Ya estamos, ya estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 guau el Departivo Municipal el Bufalo Venedar aprovechó un error de la Flaca Yacob el debutante en esta noche le dio un regalito al Bufalo Venedar que no perdonó el caravano, simplemente quedó pagando gol del pueblo de la academia no va muy 3 minutos y la academia va ganando 1 a 0 con este gol de Luzo Lovelar que error que cometió Robert, que error que cometió ahí la flaca de Jacob que manera tan desastrosa de debutar en Universitario de Deportes con un horror en salida la aprovechó muy bien el Búfalo Lovelar ante la salida de Carvalho y simplemente la quitó con toda la calidad que tiene un delantero con mucha experiencia 1 a 0 va ganando el Deportivo Municipal a casi poco antes de 3 minutos 1 a 0 va ganando el Municipal Todo cuesta arriba todo cuesta arriba por el cuadro Crema que es terrible, que horror ese va a los Blue pero a los Noto Ten, como diríamos increíble, increíble el error de supuestamente un jugador bastante, bastante experimentado que ha venido a final sin embargo, por ahora el debut es con el pie izquierdo ahora tiene el cuadro Crema y después Pedro pero ahí está la sala central en la defensa del cuadro de la academia las pelotas no van a presionar a nadie Quinteros Graciel Mann casi 4 minutos en el primer tiempo y ya viene perdiendo el cuadro Crema sí, pero es monumental como lo escuchan 1 a 0 viene perdiendo con gol de Lufra Ovelar viene Andy Polo Polo que lo busca Super ahí está Super en el área ahí está Super Quintero 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 y Alonso y quién por derecho el ataque del cuadro de la U Corso, Corso para Quintero la tiene Quintero, ahí la rodean, tres jugadores insiste Quintero por allí, va a pasar Quintero la va a sacar, la perdió finalmente se la inventó, sí se inventó la espalda de Chiquirín, Quintero la U, la U quiere buscar el empate tiro limpio a favor del cuadro de Crema tiro limpio ahí, pegadito al vértice que era occidente con la tribuna azul se la inventó Quintero para ganar un tiro libre casi, casi, casi una forma de córner agarró la pelota Andy Polo y ya va a ejecutar vamos a ver que pasa ahora, vamos a ver que pasa en este tiro libre peligroso, están los grandes están los dos, está Quintero, está Corso también, se está esperando el arquero Melián, está también atento a cualquier tipo de jugada 5.000 de tiempo, se viene el tiro libre para la U, ahí está la comunicación no se toque, no se abrace parece decirles el árbitro del partido espera el pitazo, espera el pitazo para correr el pro libre todos atentos a las partidas ahí se van, van armando viene el centro de la U, Quintero deja la defensa de la academia para que el final verde Jordan Gibbons la vuele por encima del 3-0 1-0 va ganando la U, saque de fondo para el cuadro de la academia over sí, un gol que llega como un balde de agua fría para universitario desarma totalmente todo lo que tenía planeado el entrenador el gol hace que el universitario de deporte vaya por el empate y eso a la vez también va a traer espacios en el fondo un partido muy bonito que se nos pone vamos a ver cómo replantea o qué hace Compagnucci para lograr el empate tal cual, tal cual over, efectivamente vamos a ver cómo responde el cuadro de Compagnucci que estaba súper molesto realmente molesto tiene una cara que la verdad no quería estar cerca de ahí va atacando en estos momentos el cuadro de la academia está izquierdo a la academia va porque Asco llega finalmente con el centro del controlado por Carvalho ya tiene Carvalho el culo del cuadro de universitario que ahora sale por la izquierda la tiene que ir allí va saliendo rápidamente Cavaniñas Cavaniñas por la izquierda insiste Polo Polo que está tirado al medio campo va a buscar largo el pase para que llegue Quintero Chiquiñón Quintero es que no va a tenerla porque despeja despeja el cuadro de la academia ¡Uy! ¡Qué patada le metieron a Piedro Piedro Piedro! ¡Esa patada! Llegó tarde, que imposiblemente el número 8, sí el número 8 García Pérez García le mandó un patado hasta acá se escuchó Sí, y el árbitro amonesta al jugador del Deportivo Municipal primera amarilla para el jugador Matías Pérez y además, Patrick aprovecho en informarte que este gol de Roberto Ovelar fue el séptimo gol que tiene en esta temporada e igual a los 7 que tuvo la temporada pasada el Búfalo Roberto Ovelar un delantero que ya tuvo varios años en el fútbol peruano conoce muy bien lo que es este medio y ha tenido buenas expresiones ¿no? Recuerden lo que también es que no le han salido y por ahí hay un condimento especial cada quien enfrenta al cuadro de Perú pero nuevamente primero a favor de la U Andy Porro para la docente al balón de De Geer en el centro buscando a nadie porque finalmente Tresho que despeja y la recupera aquí no, no, no el piso finalmente de Aruto dice Sia ahora va por derecha Quintero ahí está Quintero por derecha pasó a su quintero en el centro finalmente dos contra uno es mucho más volumen la termina despejando el fútbol de la cadena que no quiere complicarse Ovelar de Quintero volar o el arque hasta contra y va a estar aquí atento atento el jugador de la U claro jugando por derecha ahora la tiene allí Giacob Corzo Corzo en mancha Corzo Corzo tiene la suelta pinta que por la izquierda solo aparece en el pueblo ahora intenta intenta Givin finalmente la despeja la saga de la academia de Arquipolo Rujo de Belar el único amigo que se las ingenia falta 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 de corzo el ajedor de corno de la academia 8 minutos de nivel pinto 8 minutos y la U vive cayendo en el mundial 0-1 un gol del Búfalo Ovelar que aprovecha un regalito un despide una impedicia del debutante de Corzo si el Búfalo Ovelar que gana una falta muy importante creo que el lateral de universitario logra impactar en el pie finalmente el árbitro cobró la tarjeta allá y ya se recupera el jugador Roberto del arte venía haciendo que se tendía en el campo atacando la despeja la saga del color de la academia que hoy viste de amarillo la tiene cabanillas que lo busca aquí Andy Polo ahí viene Andy Polo por izquierda Andy Polo que va a pasar pero sigue la marca de Bazán muy seco el jugador de la academia para buscar cambio de frente el jugador panameño la tiene otros los jugadores los jugadores lo tenía ahí y el justo y el único para Jeteros en el círculo central organizando el ataque la tiene Kina Kina pegado izquierda ahora Kina que no mancha Kina se saca el defensor del cuadro de la academia y y por derecha con Corzo por el jugador este es el jugador que finalmente no fue de la marca de Bazán y el final fue el 11 vamos a ver si lo vuelve cometido efectivamente 3 puntos para el regalero si lo destina es muy pequeño el mejor tiempo vamos a ver si se falla si el balón parado puede marcar una diferencia si el balón parado le espera el empate el empate cuando recién cuando recién el partido está por despegar no le va a tener un fin de año y el final se hace un peor que dice que va a tener un peor pero finalmente se ve con un horror de la fe el que significa el último es el mejor de la academia el partido el torno viene por parte de Andy y por el último de la cabeza de Kina Alonso finalmente lo espera de la sala Kina que salió al ver en el área ahora la viene Kina prueba Kina nuevamente muy alta Kina muy alta muy alta Kina está pasando con esa puntería 0-1 sigue escribiendo y Patrick universitario domina el partido pero sin hacerlo mucho daño al deportivo municipal la defensa del deportivo municipal tiene muy bien controlado a los extremos de universitario y eso hace que se complique mucho la llegada por claridad de parte del universitario de deporte y se va Armando reclama Quinteros una falda de Correo el largo de Pro López finalmente el balón está ahí muy cerca de la primera 21 de deporte va a ser efectivo todo el libro para el correr de la academia solo un recordemos el gol de Dúfalo un regalo de la saga de la saga crema realmente la falta fue contra Schurche finalmente Quinteros ahí sigue reclamando pero ya vamos vamos que tenemos que pero con el encuentro no ya en Fridonis atacando nuevamente la academia va a poner la frente o derecha va a ser efectivo el apelado del jugador Medina que procede con con Sarravia lo tiene con Terro finalmente de la zona y cambia de lado para poder subir allí pero en la zona central con el compañero Trejo abre ahí jugando con el jugador Rato este de Rato va a jugar con su efectivamente pero es un el jugador 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 de la academia cuando parecía que lo superaba velar allí estaba Federico Alonso para decirle no 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 por aquí no vas a pasar por aquí no va a ser tan fácil tiro de esquina a favor del cuadro de la academia minuto 12 del primer tiempo sigue ganando la academia y este tiro de esquina nuevamente después de un buen rato prácticamente desde que se hizo el gol no podían tener un acercamiento del pueblo de la academia primer tiro de esquina para el deportivo municipal ahí veíamos en la jugada que se escapaba Roberto Velar muy buena intersección de Federico Alonso para barrirse y mandar la pelota al tiro de esquina que se cobra despeja se da creo de mascarra y el tiro de esquina ahí está muy libre pero quispe con la pelota se sacó uno insiste quispe pero nunca la soltó nunca la soltaste Piero sin embargo ya aparece recuperando las clavanillas a medias finalmente nuevamente la academia se para sólida y en la contención va a recuperar Velar para quién para Xuxi Xuxi la tiene va a insistir tiro libre a favor del cuadro de la academia ahí cortando la jugada fuerte fuerte que te pareció esa faltita ahí táctica pero finalmente va cobrando López para adentro la 1 no termina de hallarse la 1 le encuentra vuelta al marcador si en la jugada de Piero cuando quiere ganar en velocidad pero físicamente no es muy buen dotado pero Kipi ahí me parece que le gana la posición y luego le hacen una falta táctica sigue dominando universitario pero sin mucha claridad Patrick actual por lo pronto solamente vemos una cara de fastidio desde aquí de lo que es compañucci porque no encuentra ritmo de equipo como pierde la UCI sin Valera realmente es un buen jugador pero lamentablemente la diferencia es muy pero muy marcada y notoria en que lo que puede hacer Alex Valera y prácticamente ya cada vez no le duele más a ex jugador de la U pero lo pronto la academia insiste ahora con Astos va tratando por derecha la academia y tiene dos compañeros uno por la izquierda y otro por el centro insiste ahora con Pérez Guzmán finalmente con Pérez García y despeja despeja el jugador Alonso que rápidamente el balón es controlado y de vuelta a la zona de la U porque la academia está insistiendo la academia vino a jugar cuando un buen encuentro va a desplazar a asegurarse un truco de visita en esta noche de Mundo aquí viene Sarabia Sarabia retrocede con Melian Melian sí hasta ahí como he escuchado Melian trata de organizar la salida del cuadro de la academia la presión de la U es un poco alta pero no es tan no es tan intensa lo que permite que juegue el cuadro de la academia recto toda la U con el punto de la derecha y se va a dar a Porto sí ahí está justamente Corso confusión ocupando por la franja derecha la tiene Corso Corso que dijiste Corso para para Jakob Jakob que la Riff y la regalan Jakob va a pelearla con Lufa Lovelar que nuevamente regalando Lufa Lovelar insistiendo lo procede y va a salir a por rato con derroto el cuidado de la academia lo tiene en la franja va saliendo va saliendo el cuadro de la academia el cuadro de la suegro la tiene Guzman Guzman tiene un asco es a Vizkel la regala para que finalmente se actúe a quien la recupera la tiene Alonso Alonso para Jakob Jakob insiste Jakob todavía no trasciende el jugador a la U la tiene la U insiste la U pero sin un mayor problema no pueden a puros a la cuadra de la academia sigue en aviento peteando entre los centrales la tiene Kusko Kusko para pinteros pinteros nuevamente para atrás vamos para adelante parece decirles con Palucci Alonso Alonso para allá con esto es para azúcar finalmente no la controlan no la controlan realmente gober una lágrima este cuadro crema insiste el cuadro el cuadro crema ahora a pelear la azúcar azúcar que no la puede reír la recupera azúcar y lo pone a correr sí lo pone a correr a Bazzan ay llega a Bazzan insiste a Bazzan que se la pita a Bazzan él está a Bazzan engancha el cuadro de la zona la voy a dar finalmente retrocede la Bazzan la Bazzan la Bazzan la Bazzan la Bazzan la Bazzan está cortado el área de la zona de la U el centro de la academia puede ser la posición más larga en este encuentro Melián sí Melián la vuelve a tener la tiene Bazzan 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 insiste ahí con quién con Pérez García nuevamente con Guzmán Guzmán Navarro y Parna va aparta más pues no la puede cancela insiste la Bazzan la Bazzan se viene con Zuccar fuera de Zuccar Revo Zuccar no la Bazzan la tiene ahí el jugador Melián y hace la cobertura finalmente lateral a favor de la Bazzan lateral que producción más larga que tuvo en este momento el cuadro de la academia over sí Patrick vemos que Deportivo Municipal es muy ordenado al momento de defender y por su momento muy ordenado también y inteligente al momento de atacar con dos extremos que son muy rápidos y muy instrumentados como son Piero Rato y Jorge Bazzan insiste ahora cuando se quiso admirar el jugador de la U en tu vez rápido y una falta simplemente se le ha regalado al Búfalo que no está dormido está muy enchufado el jugador del academia en número 9 muy enchufado el unión jugador realmente hasta ahora el destacado de la cancha Patrick y con esta victoria del Deportivo Municipal sumaría 8 puntos y se ubicaría en el puesto 6 del torneo clausura mientras que Universitario de Deportes acumularía su segunda derrota y sumaría 7 puntos y se ubicaría en el puesto 8 del torneo clausura buena información muy buena información lo que nos pinta la cancha de lo importante de este encuentro lo importante de este encuentro para ambos el grupo y lo hiciste la U ahora el chiquirín pintero que va por derecha y va trepando corso como siempre tiene corso que va a usar el centro choca 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 Guzmán que se toca ahí con mucho cuidado la zona peligrosa y dolorosa que tenemos la mayoría de hombres porque hay aquí no les duele posiblemente no les duele si me cae ahí me duele esto que puedo decir insiste el cuadro va atacando lateral en ataque a favor de la U minuto 18 del primer tiempo 18 0-1 cae la U en el momento cuando recién empezó el encuentro pero Gispe Gispe que va Gispe que va entre 3 no vas a pasar entre 3 no vas a pasar entre 3 Gispe insiste ahora Siuch falta falta en salida falta táctica falta de Giacob si falta ahora de la academia que le toma un respiro que sale y que la U no la encuentra a U en el caob que podemos hacer con este cuadro crema que hace ya un buen rato que no fue un buen partido la U ataca con mucha desesperación vemos ahí como quiero Gispe intentó la individual finalmente no pudo pasar entre 3 jugadores muy bien ahí Giacob para hacer la falta y controlar o negar ese contraataque al Deportivo Municipal sigue perdiendo la U en el monumental sigue perdiendo 1 a 0 ya la vamos casi 20 minutos del primer tiempo Patti basta que la tenga un jugador de la U en ataque y automáticamente si no son dos son hasta tres jugadores que terminan cerrando y la U lo que no tiene es justamente asociación el equipo no se asocia el equipo no trasciende pero bueno eso ya lo hemos visto en los partidos por lo que no se asocia por lo que no se asocia la gente cinta cinta la banca ahora no deja de alentar no deja de alentar pero realmente no ve el resultado está cediendo la U por derecha ahora con curso no se puede escribir un pintero que está ahí en el círculo central ha retrocedido bastante pero aún así no procede más todavía con Quina Quina ahora va por izquierda con quién el mandicolo va trepando mandicolo por izquierda puede ponerse un poco más a la que me sepa de la gerente que se puede y mano desbordó ahí muy bien cabanilla intentó sacar el centro pero le impactó en la mano a Medina me parece me parece Andy sí una especie de córner contó intenta la U llegar al empate pero sin tanta claridad como lo repetíamos vamos a ver si la pelota esta parada si este balón en ese tiro libre puedes marcar la diferencia cuando las cosas no salen jugando en ese nuestro balón son importantes y trascendentales por lo pronto ahí el efectivo el tiro libre al tiro libre que está prácticamente con un corner corto por la franja izquierda que viene el centro buscando a quién Quina buscando a Alonso buscando a Yacop también que está metido ahí con cada el poder que lo dirían hasta súper atento finalmente viene el centro de cabanillas ay muy grande le quedó el placer a Yacop va a intentarlo va a ver la U intentó su futuro no le tiene nada bien hoy pasó 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 pero Cristo viene el centro oh se esquía Meliani se queda con el balón sale rápidamente buscando la contra el cuadro de la academia ahí está San que va a trepar pero cuenta con la velocidad de Andy Pueblo que finalmente se queda en el balón va saliendo el cuadro de crema Andy Pueblo con el balón sí Andy Pueblo lo que se va hasta ahí hasta el área de Carvalho ya tiene cabanillas cabanillas el 1-2 un Andy Pueblo Pueblo con Pisco tiene Pisco que lo rodean todos jugadores tiene que resolverla con Yacop Yacop ahora por derecha con Aldo Corso Aldo Corso el defensor de la selección nuevamente más atrás aún con Kim no tiene Quina y aún no puede ir para adelante retrocede constantemente continuamente no encuentra la forma de perforar la barrera la sala la muralla que ha armado el cuadro de la cadena insiste con Quinteros que no para qué Quinteros para ahí está hay dos fuerzas que no para el tío una buena con el centro la tira la uu insiste con Quintero Melián Melián que responde Melián que la taja Melián que le dice que no que le dice que no Quinteros tiró esquina con la uu y estuvo ahí cerquita casi el empate muy buena proyección de Aldo Corzo sacó un centro a donde venía y encontró en ese pivoteo de cabeza Alberto Quintero pero estuvo ahí muy buen para Ito Melián para negarle el gol intenta Universitario de Deportes pero ojo que en el fondo están quedando uno contra uno ojo que están quedando muy están los muchos espacios Universitario de Deportes en el fondo está colocando lo que tú podrás decir si tiene una contra están utilizando ahí a bastante un jugador bastante rápido y puede complicar al cuadro de la tira en el fondo si se activa el tiro a la izquierda y Jacob la mandó a cualquier sitio de cabeza por lo pronto esté en debe en debe el jugador el refuerzo que trajo el cuadro de la tira cuando todos esperaban de repente un jugador más ofensivo un jugador o de repente porque no está un jugador delantero y Jacob para ponerle un poco bien al amigo pero por el momento por el momento no está pasando así ya van prácticamente 24 minutos sigue cayendo la 1-1-0 en el monumentario el depurso de hablar cuanto recién se marcaba en 2 minutos y medio sigue la 1 intentando pero no encuentra la forma la fórmula para poder hacerle daño al cuadro de la tira y aquí en la 1 ahí está Jacob que la juega con Jirgin Jirgin para Tintero que es en 1-2 pero finalmente Quintero es flagrante la tira y ahí está Sucar Sucar que no puede robar pero aquí es que ahí un jugador con Andico Andico de busque y ahí está le queda Sucar no puede Medián que despleja ahí a un mestre del árbitro Sucar no puede definir Medián que se hace pero ya van dos atajadas importantes sobre y si está la ruta de la derecha no lo vas a comentar ahora pero miren lo que está en el centro genial tocar solo le queda Sucar vamos Sucar Pérez Sucar gol otra vez otra vez Medián gober tremenda bajadona ahí abajo pero parece que es simplemente saque de fondo pero a mí me pareció que la tocaba una jugada consecutiva la U llegó ahí y en un minuto tuvo dos oportunidades clarísimas pero no la pueden meter over ¿dónde está Valera? Sí se hace extrañar mucho Valera la pelota le quedó perdida a Alexander Sucar finalmente Diego Medián le quita el gol y en la segunda jugada también reaccionó muy bien el arquero del Deportivo Municipal que está haciendo hasta el momento minuto 25 la figura del Deportivo Municipal intenta universitarios de deportes esta vez con claridad pero le falta la efectividad 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 esa es la palabra efectividad cuánto que le dio la U con este problema que ha tenido con Alex Valera pero bueno es lo que hay ahora sin embargo por el momento sigue ganando el cuadro de la Academia que está favorito está ordenadito y ahora presiona un poco la salida del cuadro 3 Max ya encontró como se ve con Kina Kina que lo va a gustar aquí el pintero que se pega por el eje como siempre ahí se también está Corso desde la Corso por Zuccar desde la Corso tiene quien ahí está Kina y la delantera casi como un volante de la defensiva la recupera no no la recupera falta a favor de la U ahí muy cerca de la grande que ha retirado en el piso el jugador panameño tiene un himno peligroso para el cuadro de la U me parece me parece que la falta la provocó Pérez Matías Pérez le ticó muy fuerte fue la falta se barrió ahí abajo e impactó contra el panameño Quintero universitario ganó un tiro libre muy peligroso la posición es casi totalmente de la U realmente a ver el municipal ha tenido un par de ataques importantes el gol que obviamente fue un destino de jugador en el argentino y después una posición que por ahí pudo haber llegado a un mejor destino en el ataque pero sin embargo de aquí todo ha sido cremos pero hay que decirlo tampoco no ha habido mayor 56% de posición del balón para universitario y 44% para el municipal insiste muy bien ahí en el centro de Puebla ahí la obraba muy bien pero yo también tiro de esquina me tengo tiro de esquina pero mirando el bloque dice que no la verdad que me tengo de esquina yo pensé que era treco quien la boca se abre a ver esto finalmente over si no tiro de esquina tiro de esquina favor de la U tiro de esquina favor de la U efectivamente ya en un principio de Europa descubrió que no pero aquí se hace rectificó y va a ser tiro libre favor de la U perdón tiro de esquina favor de la U ahí está ahí está pasando el efectivo Kim para la niña con el centro y el centro buscando la cabeza de Padre Alonso pero ahí estaba quien el Bufalo el Arde espejando sí Oveman un gran partido tanote la saga ahora tiene Carvalho hasta ahí lo que podría hacer un gol para que desde acá sea Carvalho quien busque la salida de la U la tiene giving giving para quien para cabanillas va trepando cabanillas por izquierda cabanillas para quien para Succa por fuera ahí está Piroquisco muy Piroquisco ahí está Polo con cero ahí está Polo ¿a quién? Polo ¿a quién? ¿a quién se la viste? Polo prueba Largo y listo finalmente la recupera la academia ahí está pasando que se va a apoyar en la línea medina que la va a volar no la puede cuidar con nada es la recupera de Padre Alonso nuevamente ahí está Piroquisco 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 se va a apoyar se va a apoyar allí ¿con quién? alberto el jugador el jugador de actor viscano del centro alcalde Chiquitín Quintero ahí está Chiquitín Quintero ahí está la regala finalmente lateral en favor del cuadro Piroquema que lo hace que pide rápidamente Chiquitín Quintero no te presiona la barra se escucha se escuchan los griteríos ahí está la barra alentando que no pare de alentar esta barra que le pone un grito al estadio en esta noche linda de fútbol ahí está con azúcar por la izquierda ahí está azúcar que no la puede cuidar bien la espera finalmente es el jugador muy digno de todo la academia la va a tener la va a buscar se va a apoyar para que finalmente sea Sarabia quien la huele buscándola la va a ganar no porque ahí es una recuperación de todo el tema la tiene 152 después se va a apoyar con Genedicto Alonso Alonso ahí y por qué lo quiso pero que se va subiendo ahora por la izquierda ya como la mejor por derecha dice vámonos por derecha ¿con quién? con Aldito Corce toda la vida con Aldo Corce Aldo Corce para quién tiene el equipo que lo rean dos jugadores y lo obligan a la lucha de apoyarse en Chiquitín Quinteros Pintero para Zucar Zucar controla la por favor controla ese balón Zucar la deja paternizar el cuadro de la academia rápidamente la contra vale la pena que lo domina está pasando un título central se va a apoyar en Medina en nada de parecer le dice López insiste la U no dan descanso no dan trigo en este ataque over ya van a hacer tus comentarios de lo que te ha parecido que la mitad ahora en el encuentro va trepando el cuadro Crema por derecha con Aldo Corce buscando apoyarse con quien más en triángulos así dos van a poder popular en ataque de Guine en la medular del cuadro Crema Divin con Diacopta con Divin nuevamente ahí está Jordan Divin la va a regalar la regaló finalmente se la tiene quebrar la academia que va a trepar con Azkuz vamos que la juega con Ovelar ahí está el búfalo que hace lo que tiene que hacer un delantero 9 la tiene Azkuz cerca de la crema ultra está violado al menos alguien insiste cuidado peligroso caballillas que tiene que destaparla nuevamente Alunso la saca más el cuadro Crema peligrosa llegada porque Ovelar hace lo que tiene que hacer el 9 lo insiste en la cadena ahora por derecha que defiende la de Medina ahí viene Medina le va a quedar a Azkuz ahí está todavía Azkuz con el centro bueno cualquier cosa por decir centro cualquier cosa lo que mandó Azkuz finalmente sigue 0-1 cayendo la de Medina la de Medina 30-30 la de Medina ¿qué te parece en estos primeros tránsitos del encuentro y qué tendría que ser Laú si es que quiere buscar el empate? a ver 30 minutos del primer tiempo Universitario sigue cayendo 1-0 en su casa mejoró un poco Universitario pero le falta efectividad 6 llegadas de Universitario de Deporte y 0 goles mientras que Deportivo Municipal la primera llegada y un gol le falta eso Universitario efectividad ha tenido muchas claras ha mejorado Andy Polo pero aún le falta la efectividad ahora la experiencia que tiene del arma este over Solito prácticamente el único jugador en ataque que tiene el cuadro de la cadena pero cuando la tiene juega bien de espaldas controla y rápidamente se apoya con uno de sus compañeros que van por los extremos ya sea Aslan ya sea Aspes y eso también es el trabajo más fácil en la ofensiva un delantero con mucho oficio que está acostumbrado ya a jugar ese tipo de encuentros él bajándose solo ahí adelante es un jugador muy potente y es el partido que le gusta a él está peleando con los centrales lo está volviendo loco a todos ahora le tocó el turno a Corso qué clase cubrió libre el balón a Ovelar y Corso pudo cocerle espalda finalmente tiro libre el jugador de la academia over pero qué jugador da gusto ver jugadores con ese oficio con esa experiencia y ahí está Rato frente al balón a ver si es efectivo el tiro libre y va a meter sin duda un centro un buen paso a ver si aprovecha la altura de Ovelar aprovecha la altura de Sarabia de Trejo y también por ahí había metido asco buscando poder lastimar la saga y el arco de que protege esta noche Carvalho en el cuadro crema un cifo de la academia el fin número 32 segundo de primer tiempo para uno y va a ser efectivo el tiro libre a favor de la academia viene el centro jugada para curada una jugada que al final no va a salir en nada insiste de Ovelar pero la pelota llega a los brazos de Carvalho una cita como diríamos una jugada preparada que no se finalmente puede la una insistir va a salir desde atrás jugando sí Alonso Alonso para Carvalho 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 la juega ahora por izquierda con Cabanillas mira Cabanillas por supuesto lentamente tiene un problema Cabanillas para la escuela por favor por favor qué pésimo control finalmente la manda fuera el jugador crema lateral en salida por el cuadro de la academia vemos ahí que intenta universitario pero sin mucha claridad se enfrió un poco el encuentro por el cuadro crema estaban ahí atacando pero la academia supo supo cómodo salir de este apuro y finalmente ahí está un regalito de la academia ahí está Succar 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 este remate tiró de esquina a favor de la un qué tal ataque una descoordinación un error de la defensa del municipal que le dieron el regalito a Alexander Succar hizo la más difícil enganchó tenía hasta tres opciones de pases finalmente decidió por la incorrecta como desperdicia universitario de deportes este tipo de ocasiones minuto 34 sigue perdiendo universitario de deportes y todo es por culpa de Diego Merián que se metió un atajadón hasta el momento en la figura del partido Diego Merián que arquebista que tiene el municipal por lo menos esta noche va a ser todo todavía más difícil para el cuadro de la U que primero quiere lograr el empate y después recién de Emox y puede darle vuelta lo cierto es que 35 minutos en primer tiempo y sigue ganando el cuadro de la Academia un atajadón realmente que se ha metido Merián ahí abajo la pelota complicada porque iba digamos pegado al palo pegado al palo y es muy atento el arqueo de la cadena y los que no le tienen y los que no le tienen paciencia a Zucar es la hinchada no le tienen mucha paciencia a Zucar es que la verdad la verdad que tiene una valla bastante alta Valera dejó la valla muy alta finalmente tiró la esquina va a ser efectivo un tipo de volví tiró la esquina de fuera de la cabeza de aquí nuevamente Merián pobre que hacemos con Merián desacó el cabezazo y dice la U ahí está por dos miten con el centro nuevamente Merián Dios mío dos cabezas consecutivas y ahí el hundo del cuadro de la academia atajado en el primer y después como dándole calma y tranquilidad a la defensa de la academia Merián dijo este balón es mío tremendo aquí esta noche otra vez le quita el grito de gola a los universitarios de deporte la saca de una esquina me parece que Alonso cabecea pero muy bien posicionado está Merián para sacarlo con los puños si el partido está uno a cero a favor del municipal es por Diego Merián hasta el momento la figura del encuentro patria así es porque la UD encontró ahí con sus con sus problemas para organizar el ataque lo que fuera pero la UD encontró como llegarle a este mal cuadro de la academia pero ahí está el arquero el uno el uno de la franja para decir que por ahora el partido sigue estando uno solo a favor de la academia van a ir reclamando alguna mano pero la verdad que no no se evidencia nada por el estilo insiste la academia ahí está surca la academia ni rato queda con rato queda con el seto se va hasta la defensa se mantiene corso muy bien corso finalmente falta falta del jugador de la academia en contra Chiquitín Quinteros rápidamente la hace efectivo Alonso y vamos por izquierda dice la tiene Quina Quina la juega con Cabanillas Cabanillas lo procede nuevamente con Quina insiste Quina Quina para Alonso ahora vamos por derecha intentemos salir por derecha parece que el jugador el jugador queremos porque no encuentra como lastimado el cuadro con la academia insiste Alonso engancha para aquí engancha para allá nadie se acerca a pedirle el balón yo creo una vez más me voy a decir obvio te lo dije la semana pasada yo creo que tiene que entrar Hernán Móvic Hernán Móvic Armin siempre te pide el balón y por ahora no hay ese enganche que pueda unir tanto el mediocampo como la delantera ahí insiste Raúl ahora va saliendo enganche 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 insiste andy por otro uno contra uno el tic de traca aquí insiste traca firokispe muy bien firokispe como la devolución ahí está Andypolo ahí está Andypolo me va a quedar aquí azúcar 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 apóyese mucho demoraste mucho demoraste ahí está iba a ser un ataque importante que buena asociación ese uno y dos que se armó entre firokispe y Andypolo con la izquierda tuvo una carita pero ahí la presión que tiene que tiene azúcar sin duda va a sacar el cuadro crema nuevamente lateral aquí corzo corzo que va a pasar corzo hiciste corzo falta falta en ataque triple peligroso ahí con un torner corto nuevamente a favor del cuadro de la Ove un nieve falta con tanto corzo ove que hacemos que hacemos con azúcar lo veo ya está nervioso la presión de la hinchada creo que también le está jugando en contra no si el árbitro compañero ya empieza a mirar de reojo el banco de suplentes con la novedad de que está Cantoro el hijo del gran jugador de Mauro Cantoro y Mauro claro y Tiago Cantoro que está en lista y que puede ser alternativa ante la falta de efectividad de Alexander Zucar ajá no sería raro por lo pronto se va a hacer efectivo el tiro libre el tiro libre ahí parado frente al balón si vamos a ver vamos a ver la carreta María para para Piero Rato segunda María para el Deportivo Municipal ya la habría amonestado antes a Matías Pérez perfecto muchas gracias ahí está Andy Poro frente al balón va a ser efectivo el tiro libre va a ser un centro buscando la cabeza de Kina buscando la cabeza de Alonso hay un tiro libre que es muy largo muy alto finalmente la toma ahí el cuadro a la despeja va a recuperar un discurso pero se apoya en Cabanillas Cabanillas en el círculo central la va a jugar a la red por la izquierda buscando lo primero a Zucar Zucar que no va a taparla la cabina un cifra ahora en el círculo ahora en el círculo en el círculo de Camanilla viene el círculo peligroso peligroso nada peligroso nada Miriam contiene el balón la abraza se tira al círculo y van a unos segundos importantes para la academia que viene 1-0 cuando Miriam marca 40 minutos del primer tiempo 40 minutos del primer tiempo en este partido de escuela pero la finca sí tiene el permiso de Cida Over sigue ganando la academia sigue ganando la academia y hace su trabajo bien el cuadro que dirige el profesor Lisi y lo libre en salida para el cuadro de Custos falta cometido contra el círculo ¿qué tal? faltan los últimos 5 dame por favor tu podio los mejores jugadores de este primer tiempo y también ¿qué esperas para el segundo? sin duda alguna el jugador de este primer tiempo es Diego Merian que le ha quitado el grito de gol a los de Universitario de Deportes en más de 5 ocasiones y el segundo en el podio es Matías Pérez que está ahí hilando en el medio campo está controlando el juego en el municipal perfecto muy bien todos todos de la franja en este primer tiempo va atacando va atacando el cuadro crema rápidamente ahí se paga presta para botarla afuera lateral en el mejor de la voz ahí no está el jugador Ando Corzo para ser efectivo Ando Corzo con Indicolo insiste Corzo Corzo apoya ese Corzo Ando Corzo el primer finalmente la va a rifar pero la tiene que hacer con un centro que aparece más una parábola enorme que la controla fácilmente el arquero Meriano va a salir desde atrás el cuadro de la cabina minuto 41 en el primer tiempo 1-0 sigue ganando otro jugador es la cabo pero a mí me ha gustado mucho realmente me ha gustado mucho cómo se las ha ingeniado para hacer daño no solamente porque hizo el gol sino que con lo poco que estuvo en ataque el cuadro de la cabina siempre se diseñó para poder armar el juego y saliendo poco a poco el cuadro ahora de la cabina se toma su tiempo pasas subidas pasas puertas de los centrales el greco a Sarabia el Sarabia a greco ahora va por izquierda va trupando con Guzmán Guzmán le va a jugar larga la buradita listando la tija el búfaro de la arte gana arriba le gana aquí mira pero ahí está atento Cabanillas que también la despesa por favor no me la maltrasten por favor pónganme el al piso insiste el jugador de la cadena bastante que es muy delado lo tienes que lograr que va a ir ahora por derecha hasta acá ahí ten cuidado ahí va a ganar el minuto el seto peligroso se tiene que abatir Quina para finalmente salir jugando como le paga en inglés Guzmán le está en el polo queda aquí justamente está saliendo el tiro que pasa entre uno pero no puede pasar al segundo tiro libre como el con crema minuto 42 el último tiempo sigue perdiendo el cuadro universitario de local con una hinchada que no deja de alentar pero que ya se empieza a sentir la inconformidad de lo que viene pasando esta noche y sobre todo ya empiezan a escuchar su nombre en la columna y como decía Sobrey quien sabe tenemos cambio en la delantera a ver vamos a repasar la banca de suplentes de universitario de deporte Barco Hernán Novi que le puede dar cosas distintas al medio campo lo es a Ceballos Tiago Cantoro que es la novedad en esta nómina luego la sigue Romero que es el segundo arquero Guzmán y Rodrigo Wilkart que también puede ser una alternativa para el segundo tiempo para poder así cambiar el trámite de esta historia muy bien alternativas que tiene compañero y por lo pronto va a salir el cuadro de la cadena desde atrás Medián la jugó con Saravia ahora va por Ispi por derecha perdiendo la salida la por el cuadro crema una muy mala salida del cuadro de la cadena del primer tiempo ya está por acabar no sabemos cuantos más andados todavía over ¿no? hasta el momento no tenemos definido cuánto más van a adicionar va a salir minuto 44 el primer tiempo 0 a 1 cae el cuadro de la cadena 1 a 0 gana el cuadro de la cadena Ovelar Ovelar aprovechó la que tuvo y mostró eficacia lo que no tenía fue el cuadro crema va a sacar la larga Merián larga Merián buscando la cabeza de Ovelar finalmente allí la va a recuperar el jugador de la Ulla Kov Kov la cabecea para Zuka Zuka que fuerza Zuka que no la puede que Ovelar Kov la recuperó el cuadro de la cadena pero ahí está atenta Polo muy bien Polo muy bien Polita la recuperaste Polo la tiene Zuka Zuka que se enreda contra tres Zuka que va a meter en el medio Zuka que la acaba bien París para Piero Quispe Piero Quispe que va a insistir Piero Quispe que no va a pasarlo falta finalmente en ataque el jugador de Fernando Fuerte la planchita de Piero Quispe pero bueno un balón disfrutado cuando el reloj está ya a nada de marcar los 35 minutos se han cumplido estaremos atentos de cuántas porque va a dar adicional el árbitro López si parece que no va a haber tiempo de adición Patrick Universitario sigue cayendo 1 a 0 en su casa mal debut de Jacob el futbolista que vino como una gran contratación venía compasado en la Premier League pero esta tarde no ha sido el mejor de los partidos y más aún su debut cometiendo un error que le está costando hasta el momento el partido a Universitario de Deportes sigue perdiendo Universitario a nadie ilusionado un minuto más Pati vamos a jugar un minuto más bueno de los cuales ya se han pasado como más de 30 segundos tirado en el piso el jugador Guzmán que hace efectivo el tiro libre insiste toda la cadena ahora falta en Pati va a salir de la u desde atrás con Alonso Alonso que va a acabar el primer tiempo sin ganas ni más para el cuadro crema la tribuna está bastante alterada no dejan de apoyar pero no están conformes con lo que viene haciendo el cuadro crema en la cancha ha tenido oportunidades pero Miriam estuvo ahí para decir que no finalmente Olga amigos se pinta el final del primer tiempo el 0-1 gana el cuadro de la academia vamos a dar un break para poder conversar sobre lo que nos ha dejado el primer tiempo y sobre lo que esperamos qué debería cambiar o cómo deberían enfrentar los equipos el segundo tiempo de lo que va a hacer en la fecha quinta del torneo que al sur vamos a ver si Patrick en el segundo tiempo esperemos que Universitario salga dándole otras opciones en el ataque a lo mejor el cambio de Hernán no puede funcionar ante un Piero Kispe que está siendo muy superado físicamente ante la marca de los hombres del deportivo municipal tal cual tal cual la verdad es que cuesta arriba vamos a ver qué es lo que pasa en el yo creo que la 1 tiene más opciones la 1 puede perder puntos de local ya perdió en la primera fecha contra controlado y no puede perder más puntos de local si es que tiene realmente el deseo por así decirlo de salir ganador del torneo clausura es lo único que le queda al cuadro crema para poder ostentar lo que vendría a ser o disputar por lo menos de los playos para título nacional por lo tanto la 1 segunda derrota consecutiva de universitarios de deportes si y ojo o sea municipal si bien es cierto la búsqueda es ingenio para llegar y hacerle daño lamentablemente no llegó el gol municipal está jugando muy ordenadito entonces está haciendo su trabajo ha priorizado obviamente lo que es la contención para recuperar rápido el valor y ovelar tiene realmente una experiencia maneja muy bien los tiempos controla muy bien el valor y eso también ha permitido de que el cuadro de municipal por momentos salga de los sofocones como quien dice sepa también por momentos darse un respiro y controlar el encuentro no es un equipo fácil municipal no es un equipo fácil a la UIA le costó bastante ganarle a Carlos Stein le costó bastante hacerle un vuelo y que decir lo que le ha costado jugar el encuentro último en Trujillo y municipal está haciendo lo suyo está haciendo lo suyo tranquilo sin 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 pasar este muchos este bueno ha tenido apuros pero me ha estado sólido obviamente pero también tiene sus cositas la salida que tiene con los extremos es importante así que no nos olvidemos que en la cancha hay un equipo como municipal que por lo pronto también se sabe como lastimar el cuadro creado si un municipal que realmente nos ha sorprendido esta tarde noche ya 6 y 49 de la tarde muy ordenado la defensa del deportivo municipal esa volante también quitándole quitándole las ideas quitándole al jugador con más fútbol que tiene universitario de deportes pero Quispe no ha aparecido y se pone adelante ya en los primeros minutos con ese regalo que da Jacob no ha sido el debut esperado para el futbolista para el flamante refuerzo que viene con pasado en la Premier League lamentablemente un error en salida le está costando el partido hasta el momento universitario de deportes Patrick ahora este pensando en lo que podría ser la U para revertir esto tienen que asociarse más pero esas son cosas que se ven todos los días en entrenamiento si no se asocian si no forman triángulos no van a poder prosperar en ataque lo mejor que ha tenido en la U en los últimos minutos ha sido justamente cuando Polo con Piero Quispe se han asociado y se han hecho el 1-2 lo que ha permitido llegar hasta el fondo de la línea y esa forma de tener centros peligrosos porque de ahí son los centros peligrosos no de tres cuartos de cal no 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 tienes que llegar hasta prácticamente como quien diría a la línea de fondo para meter un buen centro y tener opciones y ahí es lo que le falta a la U es como que nadie quisiera pedir el balón cuando la U va saliendo Piero Quispe que es el llamado a tenerla pero no lo va a hacer toda la vida a él si no pues chico se va a cansar cuando llega a pisar el área me va a tener piernas entonces por eso creo yo que el jugador que tendría que sumarse es Hernán Nóvil ahora la pregunta es ¿por quién? porque por lo menos la velocidad la velocidad que le está poniendo Andy Polo por ahora lo veo un poquito más mejor forma que lo que ha hecho con Quintero pero el técnico es con Panucci finalmente pero yo creo que por ahí va a pasar el tema Givin no ha estado tampoco no ha sido tan destacado como en otros encuentros pero ojo la condición que tiene Givin es más de salida no le podemos tampoco dar a Givin la posibilidad de que también arme el ataque para eso justamente este en enganche sí Piero Quispe pero por qué no pensar en que Novi también podría asociarse ahí vamos a ver qué es lo que propone y lo otro lo que hablábamos de la eficacia una cosa es Valera definitivamente y los demás delanteros de la 1 están a ese nivel tú decías que de repente por ahí quien sabe y se animaba a colocarlo al chico Cantor obviamente todo puede pasar porque no está Valera es preocupante lo que ofrece Universitario de Deportes en el ataque dos partidos que no está Valera y este sería el segundo partido que pierde Universitario de Deportes sí no la verdad que bueno qué te puedo decir porque Andy Polo nunca ha sido un 9 o sea Andy Polo siempre ha sido un extremo más que un 9 yo creo que haciendo bien las cosas pero también podría ser la solución de tirar poner a Andy Polo de 9 y a lo mejor cambiar por ese lado donde estaba Andy Polo y ponerle a Rodrigo Vilca sacar azúcar por Rodrigo Vilca tirarlo por un lado y subir más y subir más a Andy Polo porque Andy Polo para mí va a tener un poco más de eficacia y más de definición que azúcar que es un futbolista que va a pelear todas que tiene mucho sacrificio pero en definición es pobrísimo lo que lo que está ofreciendo hasta el momento en el partido ojalá y en el segundo tiempo mejores Sí, sí, sí la verdad que sí no estamos en contra de chancar ningún futbolista hay que estar en la cancha realmente para poder ahí meterla o fallarla y afuera las cosas pueden ser mucho más fáciles pero lo cierto es que si esta es la oportunidad que azúcar estaba esperando para ser titular tiene que aprovecharla y lo único que fue aprovechar es haciendo goles no hay otra forma entonces ya tiene que empezar a marcar goles no tiene otra opción pero a los hinchas de la U a la gente de la U va a tener que conformarse hasta lo que dure todo todo el problema de Alex Valera va a tener que conformársela con Alexander Zucker porque no hay más no tiene más variantes de la U en ataque así es así es definitivamente si es este el problema el tamaño de problema que tiene el técnico de la compañía que tiene la U al no haber prevido un delantero no te digo de la misma característica no te digo que sea un delantero igual a su nivel pero uno más cercano porque la brecha es bastante amplia entre Valera y Zucker y ni que decir como el Chico Cantoro traerle competencia al puesto a Valera claro claro y eso también es un error al momento de formar el plantel porque reforzaron en el medio campo reforzaron por los laterales pero no trajeron a otro delantero ahí también un error en la conformación del plantel claro vamos a ver que me pasa compañeros para el segundo tiempo ahora si te parece este mi querido Over repasemos un poco los resultados que hemos tenido en esta jornada de la liga 1 que como lo estábamos comentando empezó el día de ayer el día de ayer empezó con el encuentro entre Melgar y el UTC partió que se jugó en la equipa en el estadio de la UNSA Melgar ganó 1-0 y sigue ahí peleando en los primeros lugares Melgar que tiene partido de copa sudamericana muy próximo tal cual el día jueves se enfrenta al Inter de Porto Alegre a las 5 y 15 de la tarde comentarte que sobre ese partido de la sudamericana el día de hoy salieron a la venta las entradas ha habido una pre-venta que está dando la oportunidad a los hinchas que compraron entradas en abono para toda la temporada y a partir del 31 o sea el día de mañana sale la venta general por así decirlo así que promete ser estadio lleno y bueno habrá que que ir a apoyar como que dice al equipo al equipeño al equipo que representa en este caso a todo el Perú y ojalá que pueda tener un resultado positivo es un partido bastante complicado bastante difícil pero esto es fútbol todo puede pasar otro resultado importante el día de hoy lo comentamos temprano el cienciano le ganó 1-0 al Ayacucho Fútbol Club en en Ayacucho ¿no? el gol llegó obra y gracia de Danilo Carando al minuto modelo que es el delantero pero le gusta la altura ¿no? pareciera que nunca le ofrecieron algún equipo de la capital pero siempre se quedó en el Cusco ¿no? el grafilazo el Cusco y ahora el cienciano la verdad que siempre que entra hace goles me recuerda mucho alguna vez allá por los años del 2000 tenía cienciano un jugador uruguayo el loco el loco Martínez y se juntó con otro loco que era el loco Zapata dos un par de locos delanteros del cienciano ambos se pintaron la cabeza rubia y hicieron muchos goles ahí la gente quería mucho y ahí les gustaba jugar en Cusco así que Patrick ¿Daniel Ocadando que en algún momento fue dirigido por Diego Armando Maradona? ah esa no la tengo no tengo ese dato pero este chico Daniel Ocadando lo cierto es que es goleador goleador en el cienciano marcó hoy día este el minuto 94 y lo siguen hundiendo Ayacucho Fútbol Club lo siguen hundiendo ya la situación es complicada y candidato sin duda a la baja y al descenso sí muy complicado lo que está pasando el cuadro ayacuchano no levanta cabeza y sí para confirmarte Patrick Danilo Ocadando fue dirigido por Diego Maradona por el Pelusa cuando el Diego se encontraba dirigiendo el Al Fujarirat Carando tuvo el privilegio de ser entrenado por el Diego por el Dios qué buen dato no lo tenía ahora era muy buen dato la verdad que sí y bueno el día de mañana continuó la fecha 11 de la mañana en su llana el equipo de local recibe a Carlos Sten a la 1 de la tarde Carlos Manucci de Trujillo recibe a Academia Cantolao el cuadro del fin la ET de Tarma 3 de la tarde recibe al binacional y en el partido de la fecha a las 3 y media Sporting Cristal enfrenta a Alianza Lima partidazo por la punta partidazo partidazo que va a definir quién va a ser el puntero por las próximas semanas claro claro y con la acotación de que Cristal tiene un partido menos así que partido bastante importante para las intenciones de tanto de Alianza como de Sporting Cristal y va a estar muy atento Melgar seguro observando qué es lo que pasa entre ellos sin duda el empate le va a calzar mucho mejor a que cualquiera de los dos pueda ganar así que y finalmente la fecha termina el día lunes el encuentro entre Sport Boys del Callao versus la César Vallejo así que tenemos partidos bastante bastante atractivos sobre todo el del día de mañana en uno de los clásicos que también tiene el fútbol peruano el partido de mañana entre entre Alianza Lima y Sporting Cristal que va a significar la vuelta de Josemiro Tum ajá que vuelve a que vuelve a vestirse de Celeste luego de superar una lesión que lo quejaba y además que 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 lo sacó del partido por por el repechaje entre Australia así es over así es over no no me vas a acordar todavía que no lo superó ¿sí? por favor no me digas ese resultado del partido contra Australia un poquito para repasar el fútbol internacional y siempre siguiendo a los equipos donde juegan jugadores peruanos en estos momentos está por terminar el encuentro entre Cruz Azul donde juega Luis Abram contra el Necaxa por la liga MX y está en los equipos de Cruz Azul y sí como siempre titular el jugador Abram teniendo una una actuación regular por lo que marca aquí la la crónica del fútbol mexicano tenemos este partidos importantes también internacionales bueno hoy día en la mañana over tuvimos un partidazo entre el Manchester City y el Liverpool con la Community Shield terminó con el triunfo del Liverpool 3 a 1 sobre el Manchester City ¿te gustó un gol de Julián Álvarez? así es te gustó un gol de Julián Álvarez que fue el empate transitorio y también con gol del uruguayo Darwin Núñez que jugadores que tiene tanto el City como el Liverpool y sobre todo porque van a ser rivales en las eliminatorias cuando nos toca enfrentar a Uruguay o a Argentina estos nombres llegaban a ser bastante este como decir los familiares para nosotros otro que también estuvo en el partido fue Jala el refuerzo estrella que tuvo Pep Guardiola para el Manchester City esta temporada el Cyborg que bestia que jugador que potencia pero se comió una increíble increíble creo que todavía se está poniendo como hay ese gol pero bueno jugador del fútbol por lo pronto over si me lo permites estamos ya con los dos equipos en la cancha ya están listos para iniciar el segundo tiempo el cuadro que va contra el cuadro de la franja que esta noche viste de amarillo el cuadro de Deportivo Municipal de la Academia todo va quedando listo el árbitro López se está calentando dando las últimas indicaciones para poder iniciar ya el segundo tiempo segundo 45 en este partido que promete un segundo tiempo de impacto porque el cuadro Crema va a salir con todo en busca del empate over y si pita 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 el inicio del segundo tiempo y en ese segundo tiempo el cuadro Crema ataca de digamos dos postura norte y el cuadro de la academia en cero propio para poder llevarse un resultado bastante bastante cómodo y sacarlo de la zona de media tabla con los otros que tiene la busca antipolo 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 que va a apoyarse por tiempo con cabanillas cabanillas y el centro cabanillas y el centro y casi casi llega azúcar al centro finalmente la rechaza el cuadro insiste lateral lateral en la traje por el cuadro de la U está trabajando cabanillas por izquierda tiene cabanillas buscando aquí aquí uno del pase será para Polo será para Quintero que tiene Polo Polo que va a andar con Jacob que en la meta del bombo del área que tiene azúcar que tiene azúcar insiste la U ahí está azúcar pégale señal apóyese la tiene Polo reposión y la pido quintero 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 insiste la U mira la U está metida con seis jugadores de la academia ahora la recupera la U desde el medio campo sale Alonso Alonso la tiene ahora con con Quintero 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 para Jacob ya la va a mandar por izquierda con Quina Quina con Cabanillas aún más por izquierda la tiene Quintero Quintero para Cabanillas ahí está Cabanillas para quién para nadie regalito para quien le va a salir el cuadro de la academia la tiene Azquez Azquez va a jugar con quién con nadie qué fuerte la falta de Jacob y se gana tarjeta María over sí tarjeta María para Jacob lo deja atendido al jugador del Deportivo Municipal que sale en el segundo tiempo con un cambio sale Piero Rato y entra el número 11 Rodríguez en el cuadro del Deportivo Municipal en el cuadro de los basureros perfecto y Amarilla para Claudio y Acosta si la primera varilla para el partido para Universitario de Deportes al jugador que hace su debut en Universitario por ahora ningún cambio en el cuadro crema ningún cambio insiste y con los 11 que nos iniciamos a ver si le da vuelta este resultado por lo pronto sigue en el piso el jugador Pérez García sigue en el piso número 8 percibe la falta de la flaca de Jacob bastante sentido del jugador Edil minuto prácticamente 3 del segundo tiempo va a ser efectivo el libre va a jugar la academia ahí procede a velar pero llega antes el jugador intero para atrás con Aldo Corzo Aldo Corzo que la rifa la regala y es ahora el jugador de la academia que se puede organizar desde atrás con Miriam Miriam que no se quiere complicar pero finalmente la varga del cuadro crema insiste la academia si nunca la pudo proteger el balón que lo quiste la tiene ahora Miriam Miriam que va a tocar con la salida del cuadro crema la recupera Azquez Azquez va a pasar y se apoya nuevamente Medina 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 insiste Medina y se va a apoyar no se va a apoyar no insiste Medina la regala para Pedro Quispe y regaló el defensor del cuadro crema ahora tiene Aldi Coro por la izquierda Aldi Coro para Azúcar ahí está Azúcar ahí está Azúcar que engancha Azúcar que va a apoyar ahí está Aldi Coro con Pedro Quispe Pedro Quispe va pasando por la izquierda Pedro Quispe no sé Pedro Quispe van robando los jugadores ya retrocedió ahora con Cabanillas Cabanillas con Polo Polo con Cabanillas el taco que le va a dar Pedro Quispe por la defensa de Edil o mira en la roja la tiene Yakov Yakov por la zona medilar Yakov con Quintero Quintero con Alonso Alonso con Corso por derecha pasando el balón la U izquierda a derecha tiene Guini Guini para Yakov Yakov más atrás con Alonso Alonso para Quimina la tiene Quimina que va a apoyarse seguro Quintero Quispe la tiene justamente Quispe Quispe para nadie la recupera y la despeja el cuadro de U insiste la U la espera lo ofensivo y va a hacer efectivo Cabanillas Cabanillas se la juega con Quimina Quimina para Cabanillas con Quimina el cuadro de Alonso con Yakov Yakov con Alonso ahí en la zona en el medio campo que va a pasar recién Corso por derecha Quintero 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 para Corso 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 que insiste Corso que la tiene nuevamente para atrás con Quintero la U puede Y Andréa Marilla, va a atacar Quine, ahora vamos por izquierda, la tiene André Polo, André Polo que se pega con Cabanillas, ahí está Cabanillas, sacará el centro, Cabanillas, sacará el centro, finalmente un balón de impacto en el defensor, Mediv, lateral que va a ser efectivo Cabanillas, Cabanillas con Polo, Polo con Cabanillas, pero ahí está Mediv, muy atento el jugador de la Academia que va a recuperar y finalmente Sarabia, la abuela, la abuela, la maltrata, la gordita, en busca de obelar, que se las ingenia para buscar una falta, está obelando, la vi, no sé si la viste tú, pero López parece decir que sí, falta a favor del cuadro de la Academia, obelar, se queda tendido en el piso, 5 minutos y sigue perdiendo la 1, 1 a 0. Y ahí Roberto, obelar con toda su experiencia, gana una falta para darle respiro a toda la defensa del Deportivo Municipal que venía siendo acechada por el ataque universitario de deportes, que toca la pelota de medio campo en tres cuartos de cancha, pero sin ese pase, sin ese pase profundo, sin ese pase que haya la profundidad para estar cara a cara el delantero con el arquero del Deportivo Municipal. Y se viene, se viene el cuadro de la Academia, se viene el cuadro de la Academia, no sé qué quiso hacer parecido en centro, finalmente fue un pase, lo cierto es que la tiene el jugador Guzmán, el lateral izquierdo del cuadro de la Academia, la tiene, va atacando el cuadro de la Academia, ahí el pase ahorita, obelar, ataca, ataca, es un chuchi, la tiene chuchi, obelar, que se pega a la derecha, la tiene obelar, obelar para el infundio, empezado Rodríguez, finalmente aparece Cabanillas, Julio Galón, no pasa nada para ese señor, le dice, obelar, que la tiene Federico Alonso, que la va a despejar, obelar, cuéntame. Sí, Patrick, te comentaba, a propósito del fútbol internacional, quien acaba de marcar su primer gol con la camiseta del mengao del Flamengo, es Arturo Vidal, el chileno, que apareció a los 32 minutos de penal para marcar el 3 a 0 del Flamengo contra el Atlético Goianense. Ajá, qué buen dato, y qué equipo que armó Flamengo, también lo ha contratado el día de ayer al jugador, también chuchi, no cuidar, y la verdad que un equipazo, el que viene armando el cuadro del mengao, veremos cómo le va en la Copa Libertadores, que esta semana nos va a tener cargado de emociones. Por lo pronto, Yau va pasando en medio campo, ya tiene Yacob, ahora tiene Aldo Corso, pero retrocede con tiempo, con Federico Alonso, que retrocede más aún para Carvalho, que es el terapero de la U, Carvalho lo juega por izquierda, ahora con Quina, Quina va saliendo, Quina empuja elido para adelante, Quina, Polo, Polo, retrocede, Yacob, Yacob, esta vez sí que no se equivocó, Carvalho, Alonso por derecha, Alonso va atretando, Alonso por el corso, Corso con quien, con Alonso nuevamente, el equipo ahorita presionando, el equipo ahorita hace fácil, Fabián, Carvalho, Carvalho para Quina, Quina ahora por izquierda, pero ahora no sé si se ve el camino correcto, lo tiene Andi Polo, Andi Polo por la franca, Andi Polo que va, Andi Polo que viene a medio disto, Andi Polo que se ve lo con el medio, Andi Polo que ahora la acusa para Quintero, pero el cabrón no llega, la despeja el cuadro, Quina, Quina tiene a velar ahora, o velar que se va a apoyar con quién, con Bazán, finalmente, eh, falta, no, siga jugando en ese lado, que ha tirado, que ha tirado, que ha tirado Quina, se quejaba y el jugador, el jugador de Guilherme, le ha tirado a falta, finalmente, la terena y la terena, la terena por derecha que va a ser efectivo, Alto Corso, Corso, saca rápido, insiste ahora con quién, con Guilherme, la tierra de la bola, ahora va por la zona central, Quina, va adelantándose poco a poco, pasa Quina, se arma de haber, Quina, la pierde, Quina, la recuperó el jugador, el jugador de Guilherme, ahora se ve el cuadro de Guilherme, la tiene falta, sí, 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 nada, insiste, sigue jugando, la recupera el cuadro de la U, la tiene pero quisto, para Azúcar, Azúcar, para Quina, Quina que ahora viene por izquierda con Andi Polo, y por atrás le pasa Cabanillas, Andi Polo que viene y le destaca Cabanillas del suyo, Andi Polo que viene con el centro peligroso, oh, la quiso el jugador en primera Azúcar, para dejar la defensa del cuadro de Guilherme, ahora sale Medina, ahora sale, el cuadro de Edil, la va a recuperar, sí, guarda la pierna, muy bien Rodríguez, la contiene y Rodríguez se apoya el pie, en un búfalo de Guilherme que había bajado hasta ahí, va a recuperar la U y ahí está fuerte, la misma U, pero no puede, el cuadro de Guilherme va a recuperarla, ahí está el búfalo, insiste el búfalo de la, se quiere hacer pelea, está el jugador, pero finalmente se apoya en Sarabia, Sarabia la va a jugar con el jugador Edil, el mediocampista, sí, ahí está Xuchi, Xuchi para nuevamente volar, todo el arte, hace lo suyo, qué chamba de nueve, contiene el galón y la reparte a los extremos, Medina, Medina con Xuchi, la U la va a recuperar, falta, falta, falta en ataque, finalmente en salida, respira el cuadro de Edil, minuto, pierde, segundo tiempo, Over, sigue cayendo la U, no hay ningún movimiento en el banco, tiene una respuesta por ahora, todo sigue igual, Over. Hasta el momento, sigue en los mismos once que mandó al inicio el profesor Companucci, sigue intentando universitario, pero sin tanta profundidad, en tanto Deportivo Municipal, defendiendo en blonque, ordenado, y al momento de salir también con la variante de Roberto del Arceladán, él aguanta de espaldas, pelea con los defensores, y la entrega, la entrega libre. Hace un buen pase, Roberto Ovelar, un delantero con mucha experiencia, que suma mucho al fútbol peruano, delanteros como él que sí valen contratar. La verdad que Ovelar fue un partidazo, cuando no la logra obtener como nueve, retro seis, se convierte prácticamente en un diez, hace unos segundos en los que tú dabas tu opinión, Ovelar tomó el balón y empezó a repartir pelotas, como si fuesen diez del equipo Edil. Por lo pronto, Latine Rodríguez ahí, se ve rodeado, tanto por Cabanillas como por Andi Pogo, la terapia de un ataque para el cuadro Edil, insiste, insiste el cuadro de la academia, quiere lograr un gol más, ahí la tiene Bazán, Latine ahora Medina, Medina que retrocede aún más con el jugador Sarabia, Sarabia que la va a meter a la bomba, finalmente el balón llega suave a las manos de José Carvalho, Carvalho que va a sacar, Carvalho que va a empujar al equipo, y aún no entiende la fórmula, van a poder lastimar por lo pronto, y va a dar claras, no ha tenido entonces el segundo tiempo, llevan once minutos desde la segunda etapa, y sigue, le encuentro uno a cero a favor del cuadro Edil. Ahora se vive el cuadro Crema. Sigue perdiendo un trick universitario de deportes, y sigue sin hacer ningún tipo de, no veo ningún jugador haciendo otro tipo de movimiento en el banco de universitario. Municipal ya ha hecho un cambio, Alexis Rodríguez que ha entrado muy bien, muy bien al partido, pero por el lado universitario nada hasta el momento. Va a ser tiro de esquina a favor del Aú, tiro de esquina en minuto 12 prácticamente en segundo tiempo, y ahí justo a tu pedido ahora, se viene Edil, cae por quien entrará, ya lo veremos por lo pronto, tiro de esquina a favor del cuadro de la U, Andy Pueblo que es efectivo, buscando la cabeza de quien, de nadie, porque es una defensa que viene despejando, pero Chiquitín Quinteros, y para Rodríguez, pero Chiquitín Quinteros se apoya en la vanilla, es que vanillas y lo mueve con quien, con Jordan Giebel, va saliendo la U por derecha, ya tenía el jugador Andy Pueblo, retrocede más el balón, va a jugar, va a ver el izquierdo buscando la pierna, Chiquitín Quinteros, si es Chiquitín, porque es Dian Centro, porque es Dian Centro, si es Chiquitín, dime lo over, explícamelo, lo entiendo hasta ahora. Va a sacar el cuadro. Va a mover el banco de suplentes, el profesor Companucci, va a salir el número 51, Giacob, y va a entrar el 44, Rodrigo Vilca, vamos a ver cómo va a replantear el profesor Companucci, hasta el momento, para tratar de revertir, de remontar este resultado adverso. Muy bien over, buena precisión, por lo pronto lo tiene la U, ahí está justamente Piero Quispe, la va a recuperar, la tiene, falta, rodean tres jugadores, así no va a poder, insiste la U, la tiene justamente Milca, que se ha pegado más al medio por ahora, ahora va por derecha Andy Pueblo con el centro, ¡oh! a nadie, el Chiquitín dentro de la presión, la tiene Melina, perdón, Melina que va a salir con Rodríguez, Rodríguez, la tiene el cuadro de ir, muy bien Sarabia, ahora la jugó con Asper, hasta ahí el cuadro de ir, buena salida, buena pobreción en ataque, pero ahí está atento, Quina para interferir, cuando apareció un buen ataque, el cuadro de ir, apareció Quina para recuperar el balón, la tiene la U, pasando el círculo central, la tiene Andy Pueblo, Andy Pueblo fue a perderse, la mando torse, siempre por ahí, algo torse en esa franca, la tiene Pueblo, 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 se apoya ahora con Quina, Vilca que está, insistimos, casi como un enganche, la típica Vilca, ahí peleando, Vilca, falta, 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 parecía, parecía una llave del Yivoka, Pueblo a favor del cuadro Crema, 0 a 1, viene ganando el cuadro de la Academia, 0 a 1, viene ganando el cuadro de la Academia, 0 a 1, y todavía no tenemos ningún ataque, claro, pero para empatar, en su defecto, ampliar el marcador, por favor de todo el día, va atacando el cuadro Crema, que ahora va a intentar, a través de un tiro libre, Melián en el arco, como siempre, dando seguridad, armando la, a la defensa, viene el centro, para hacer efectivo, Andy Pueblo, viene el centro, buscando la cabeza de Alonso, ahí también, veo a, el de Corso, super, también metido en el área, Quina también, en el cuadro de la Academia, y en el enganche, viene el centro, parte de Polo, viene para aquí, para aquí, para aquí, para nadie, tiro de esquina, a favor de la U, tiro de esquina, porque fue finalmente, Rodrigo, el tiempo se armó, over, se viene, se viene el ataque de Crema, Intenta, de todas formas, universitario, de deporte, ahora ya ha ingresado, Rodrigo Vilca, que habitualmente, hace de extremo, esta vez lo vemos, un poco más por el medio, como un segundo enganche, para acompañar un poco más, a Rodrigo Vilca, va saliendo, ahora el centro, de Cabanillas, buscando a quien, a nadie, la recupera, ay, 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 la calzó horrible, casi sale por el lateral, la recupera el cuadro, Edi, la tenía Rodríguez, uy, el pase justamente para él, se viene el cuadro de Edi, cuatro cuadros en la contra, cuidado con el cuadro tres, ahí viene el cuadro, ober, se equivocó Rodríguez, qué mal pase, tenía todo, para posterior el ataque del cuadro de Edi, finalmente insiste, ahora por la izquierda, la tiene el búfalo, ober, insiste el jugador, nada, nada, aparece, le dice López, ahora viene la U, se arma, agarra la lanza, Sucar, saque el lateral a favor de la U, sale la U en ataque, pase rápido, efectivo el lateral a favor de la U, justamente Sucar, va saliendo Vilca, ya tiene Vilca, ahora sale por el medio, Givin, Jordan Givin, se apoya en cabanillas por izquierda, y aún más, aún por izquierda, está, en el polio, Jordan Givin, va a apoyar Givin, ¿en quién? Rodrigo Vilca, ahí está, aquí el armar, parece que la función ha sido clara, ober, Vilca ha entrado como el enganche, como el armador, vamos a ver si le sale la jugada a Compañucci, va atacando Quintero por derecha, viene Quintero, ahí pasa Quintero, muy bien Quintero, ¿hasta dónde Quintero? ¿no es general? ¿no es general? ober, tú que viste, dime por favor, parecido penal, reclama la tribuna, reclama, Compañucci, ¿tú lo reclaman? Insistió, hoy viene en torno del cuadro, con Quintero Flavio, no hay pausa, insiste la duda, insiste la duda, va teniendo falta, falta, falta en ataque, tú que viste, ober, a primera instancia pareció que sí, que el jugador del municipal comete la falta a Quintero, pero vamos a esperar la repetición, a ver, a ver, no, finalmente creo que no, muy fina la jugada, no, 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 no es penal, trata de vender un poco ahí el panameño, pero finalmente, y para el bien del árbitro, no compra el penal, clases de actuación entonces, gratis con, Chiquitín Quintero esta noche, mi querido, por lo pronto, punto 16 del segundo tiempo, tiro libre, favor de la U, Andy Polo, una vez más, frente al balón, como toda noche, el jugador crema, va atacando el cuadro crema, se viene el bombazo, se viene la jugada de parada, la despeja, Bufaló, la va a tener, despeje el cuadro de ir, ahí la tiene quien, Quintero hace pelota, la recupera quien, la recupera Astus, Astus ahora con Rodríguez, no la puede controlar, lateral en favor al cuadro crema, la hace recuperar rápidamente, el jugador, pero aquí se quiera, toce toda con Carvalho, va saliendo Carvalho, va a jugar con Jordan Givin, va atrocando lentamente, el cuadro de la U, la tiene Givin, Rodríguez Givin, a esta Givin, puede ser Givin, muy solo, muy solo, bueno, falta finalmente, pero queda muy solo, porque, la tocan tantos, se robera, el despejo del fin, que tocar es muy normal, el juego triangular, finalmente, esto es fútbol, un deporte de equipo, la tiene la U, Quiero Quispe, Quiero Quispe, Jordan Givin, Givin busca el bombazo para su, ah, una parcil, lista para Meliás Góver, una parcilita para Meliás, por ahora, 18 minutos, en segundo tiempo, ninguna jugada, en peligro, para el cuadro de la U. Sí, Patrick, me parece que, que no le acertó ahí, en el cambio, si es que, quería un poco de asociación, ahí en el medio, el hombre, debió ser Novi, no Rodrigo Vilca, Rodrigo Vilca, es un jugador, que por sus características, le viene bien más la banda, me parece que ahí, no lo ha acertado bien, el campo, compañeros, y vamos a ver, cómo, cómo resuelve, el partido de universitario, cómo, cómo revierte, este resultado, en casa todavía, la tribuna, no vas a adelantar, la tribuna, en ella se siente, el estremecedor, aliento del cuadro, de la hinchada norte, que siempre está presente, pero lo cierto, es que la paciencia, la paciencia, se va acabando también, y si se puede ir, la tiene alías, pues, finalmente, la recuperada de Ina, no vino, que la va a tener, por ahí está atento, el jugador de la U, y lo sombrero, finalmente aparece, el búfalo, ver con la experiencia, el búfalo que va, el búfalo que sabe, hacer lo suyo, la, la juega ahí con Guzmán, finalmente falta, en contra del búfalo, o Velar, falta de Chiquitín Quintero, se gana ahí, la monestón, lo reza, bueno, finalmente se gana, una llamada de atención, el árbitro López, pero, o Velar no tiene, y complica, a la defensa de la U, con poco, no hace lo suficiente, lo justo, pero tiene que ser un 9, o Velar que se retrae, un poco para, para así poder asociarse, aguanta bien la pelota, se la devuelve limpia, a los compañeros, y gana faltas, que jugador, que, que, que delantero, con mucho oficio, que es Roberto Velar. Mucho oficio, realmente increíble, increíble, que, siendo la U, un equipo que, de Bolivia, ¿no? Por lo que viene mostrando, un equipo que siempre está peleando, de fin, en fin, entonces al rato no van a uno, tenga tan poco en el ataque, finalmente, va a salir, vamos a ver, que tiene el poder, a creer en el segundo tiempo, el poder, la tiene que lo quispe, va a buscarlo, la arca, ahí, que Quintero se gane la vida, pero Quintero se lo complica, y no se están poco problemas, el jugador Guzmán, que termina despejándola, y el balón se adelante, al asombrador de la U, ya tiene el cuadro crema, ahora el lateral, que es efectivo, rápidamente, en el cuadro, el jugador, la tiene que ver, dos jugadores, en la cancha, hay dos bolones, finalmente, y repetir el regal, las jugadas, Patrick, y se preparan dos futbolistas, en universitario, de deporte, se preparan, con la 10, Hernán Novin, a tu pedido, y Tiago Cantoro, vamos a ver, por quién se ejecuta el cambio, ay, 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 qué cambio se viene, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa, por lo pronto, el encuentro sigue, 1 a 0, ganando el equipo principal, cuando ya el reloj, marca 20 minutos, en segunda etapa, ahora la tiene Quina, Quina desde atrás, con Alonso, Alonso para Jordan Giving, la tiene Aldo Corso por derecha, siempre Aldo Corso, preparando por ahí, y se apoya en, Chiquirín Quintero, Chiquirín Quintero, nos rodean tres, pero nadie se acerca a él, para apoyarlo, que le procede, se ve obligado, la tiene Jordan Giving, el balón lo tiene Alonso, nuevamente, Jordan Giving, en el ciclo central, Giving para Alonso, no hay una mala toca a la U, no puede mejorar en ataque, va para adelante, con Quintero, nuevamente Quintero, Quintero es comienzo para, su car, que nunca llegue el volón a sus pies, y su peraú, la recupera aquí, Quina, Quina el cabezazo para aquí, lo piste, Quisto, ahora con la historia de Alonso, Cabanillas, Cabanillas para Quispe, nuevamente, el Chiquitín, Quispe, la tiene ahí, la recupera, no fue, la ascender en ataque, en Cabanillas, la recupera en el ar, la tiene, salta, 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 Vecina, y se vienen los cambios, super, super, Patrick, como lo repetíamos hace un instante, se va a retirar, entre aplausos, el número 99, Andy Polo, y va a ingresar en su reemplazo, el número 10, Hernán Novick, mientras que en el segundo cambio, se retira muy tifiado, Alexander Zucker, y entra, Tiago Cantoro, a hacer su debut, en este torneo, clausura, entró el toro Cantoro, el hijo del toro, Tiago, vamos a ver si la respuesta, qué pena por el chico Zucker, tenía que hacer goles, y tuvo un par, pero finalmente, ojo, es todo el equipo, que no está jugando bien, así que vamos a ver, no solo nombres, es un tema de funcionamiento, por lo pronto, sale el cuadro de la municipal, a la por izquierda, se apoya con Guzmán, allá tiene Trejo, va saliendo, buscando a Pérez García, finalmente, la recupera el cuadro de Dinn, ahí la tiene, la apoya con, ovelar con el búfalo, el oficio del nuevo, el oficio del jugador experimentado, el mal que siempre puede quitar, cuando la tiene, simplemente vos se la pueden quitar, aquí el cuadro de Dinn, triangula, pero no puede pasar el círculo central, busca largo ovelar, y efectivamente, de pecho, con experiencia, lindo pase de pecho, over, déjame aplaudir, al jugador, al nueve, que tiene el cuadro de Dinn, finalmente, va saliendo, ahora con Medina, Medina, que se apoya en Sarabia, 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 muy bien, hace cuánto rato, cuando la toca, no la deja, deja tocar el cuadro de Dinn, muy bien, ahí está nuevamente, el jugador Rodríguez, ahora la abre por izquierda, hace un buen rato, cuando la toca en los premas, insiste, el cuadro de Municipal, la retrocede, la tiene Trejo, nuevamente, con Pérez García, Trejo, Pérez García, el búfalo del arque, a ver, se equivoca, y le da la regala, el jugador, Bjornaguin, va saliendo la viga, el sitio central, y ahora va a ir por izquierda, ¿sabes quién? con Cabanillas, Cabanillas para Rodrigo Vilca, ahora sí, over, Vilca por izquierda, va saliendo Vilca, se ha quedado en la franca, lo rodean cuatro, ¿y quién lo puede a Vilca? Nadie, cuatro jugadores amarillos, rodeándolo, y ningún compañero cerca, insiste, insiste el cuadro de la viga, ahora el cuadro de Dinn, la recupera, va a salir atrás, contra la viga, fuerte, larga, buscando, ahí es bien, a Rodríguez, pero la recupera la U, Gina, Gina de cabeza para Cabanillas, Cabanillas para el centro, con Guilin, Guilin, el chico bien quintero, es que no la puede controlar, la recupera a Zan, ahí viene el cuadro de ir, con pie, con el bus, al hablar, o hablar que la pierde, o hablar que esta vez la pierde, pero hablar, la puntea lo suficiente, para recuperar el cuadro de Dinn, va con Rodríguez por derecha, va con Rodríguez por derecha, no la pueden corregir, finalmente viene a Zan, a Zan con quien, con el fútbol de la Viga, ahí está insistiendo el cuadro de ir, por momentos en portugues, se insucia, se traba, pero bueno, hasta que decidió el jugador Guzmán, regalársela a quien, regalársela a Carvalho, José Carvalho que va a salir por derecha, con alto corso, alto corso con quien, Alonso, Alonso, poco a poco, va pasando, el área, crema, la tiene, Cabanillas, Cabanillas para Novis, por fin la tocó Novis, primer toque del jugador argentino, la tiene, con un guayo, Novis, Novis, con un guayo, se van asociando ahí, está Novis, nuevamente Novis, un segundo pase de Novis, va llegando por ahí, Quimpero, Chamedaria, ahí está Quimpero, Chamedaria, ahí está Quimpero, el centro, Medián que la toca, insiste la U, la va a despejar Medina, la va a despejar Medina, la recupere el cuadro, Quedema, Quedema, y no llega en salida, para el cuadro, para el cuadro de Ir, Over, se asociaron, apareció Novis, y por allí, por ahí, parece que esa es la llave, para poder tocar, el arco de Medina. Sí, se asociaron muy bien, los futbolistas de universitario, de deporte, que intenta, por todas las formas, creo que le está tocando, que le está pasando factura, un poco ya, la desesperación, y apareció ahí, Diego Medina, para, para, para sacar el manotazo, Diego Medina, que a comparación, del primer tiempo, no ha tenido, no ha sido, no ha tenido muchas apariciones, no ha tenido muchas, atajadas, a comparación, del primer tiempo, en donde sí, tuvo unas cuatro, o cinco, atajadas, muy buenas. Sí, y por lo pronto, no hubo ninguna jugada, de peligro, del Aú, o sea, no hubo ningún remate, ni segundo tiempo, y han pasado, 25 minutos, del segundo tiempo, quedan 20 por jugo, y el Aú, no generó, una jugada de peligro, esta que acabamos de narrar, ha sido la más cercana, fue de peligro, así que, si quieren, rescatar algún punto, si quiera, el momento es ahora, ahora, porque el reloj, y el tiempo, no perdonan, por lo pronto, la tiene el cuadro, que hay una por derecha, que hay un siguiente, interno con el centro, si quieren, interno, vamos con el reglado Cantor, que no va a llegar, la tiene quien, el Búfalo Velar, retrocedió por el delante, Búfalo Velar que la tiene, va saliendo ahora, como jugador, Bérez Garcibia, la tiene el cuadro Edí, se apoya con el Búfalo Velar, insiste en la salida, con su compañero, la tiene ahí, Ascuespe la recupera, ahí muy atento, Bérez Garcibia, que se la da quien, se la da ahí al jugador, Bérez Garcibia, Bérez Garcibia, suelta la dita, no se la va a soltar, y la corrió, va saliendo el jugador, Grejo, la tiene, perdón, Suchi, la recupera Suchi, falta, 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 nuevamente falta ahí, cerca al círculo central, en salida, para el cuadro Edí, Lóder, no encuentra la forma, el cuadro Crema, se desesperan, los jugadores, se impacientan la tribuna, y con Panucci, con cara de poco, se han ingresado. Sí, muy molesto, muy enfocado, se le ve al, al entrenador de universitario, de deporte, y es que, universitario trata de ingresar, pero, pierde la pelota muy rápido, y es porque, el deportivo municipal, al momento de quitar la pelota, lo hace con superioridad numérica, y es ahí donde los universitarios, pierden la pelota, eh, muy, muy fácilmente, eh, muy, muy pobrísimo, muy pobre, lo que, lo que ofrece, en ataque, en este partido universitario, de deporte. Ya tiene la U, va a salir con pierna, ya tiene, Novick ahora, Novick que se apoya en giving, giving, abre por izquierdo, con Cavaniñas, Cavaniñas, y oro Quispe, Quispe ahí por derecha, solo está Corso, a ver si lo vieron, efectivamente, ahora si lo vieron, el pase viene para Corso, fue de Quinteros, pero Corso, quiere estar solo, voy, voy, finalmente el 1-2 con Quinteros, un pase muy largo, muy largo, que no va a llegar Corso, ya tiene la defensa de Duru, se va a apoyar con los manos, finalmente se les continúa, y va a pegar a favor de la U, viene la U, y se prepara un cambio, en el Deportivo Municipal, va a salir con el número 27, Adrián Ajo, es de muy buen partido, de mucho trajín, y va a ingresar John Vega, con el número 23, entra Vega, con el número 23, muy bien, Morda, muchísimas gracias, buen partido de Asper, en realidad, el equipo de I, ordenadito, todos han jugado, en un buen nivel, sí, muy inteligentes, al momento, de defender, creo que el gol, muy temprano, le vino muy bien, defendió muy bien, hasta lo que va del partido, un triunfazo, hasta el momento, que está sacando, el Centro Deportivo Municipal, va atacando, el cuadro crema, la tiene quien, quiero que se apoye, hacia atrás, con Alonso, Alonso, para Corzo, Alonso nuevamente, Alonso, nuevamente con Corzo, pegado por derecha, ahí está Corzo, ahora en el centro, buscando la que, ahí está el Chequitín, con el centro, rebota en la defensa, tiro de esquina, a favor de la U, tiro de esquina, el minuto 29, del segundo tiempo, vamos a ver si, ahí está la clave, vamos a ver si ahora, si le sale la jugada, ahí está Hernán Góvi, para ser efectivo, rápidamente, torna a Edil, en el centro, le queda pagando, esta jugada, uno quispe, uno quispe, en el teléfono, la compra López, insiste, el jugador Edil, recupera, nadie la controla, finalmente, se hacían bolas, pero quien está ahí, lo voy a decir, el Buffalo Belar, que cubre el balón, y gana una salida, a favor del cuadro, del cuadro Edil, que jugador, se ha jugado, un partidazo, el Buffalo Belar, vamos a ver, nuevamente, el Buffalo Belar, ahí, para, para aguantar arriba, para dar un respiro, a sus compañeros, temporizando bien, aguantando la marca, del futbolista universitario, de deportes, y sacando al equipo, del fondo, que jugador, con mucho oficio, que es Roberto Belar, Patrick, así es, así es, va saliendo, por lo pronto, partido redondo, y en el podio, por ahora, en el podio, la U, no ha tenido, un solo ataque, en el segundo tiempo, ni un solo ataque, vamos a ver, si los últimos 15 minutos, genera, aunque sea, una jugada, para ponerle emoción, al ataque de la U, no tiene Novik, Novik se la da, al jugador, Jordan Nivin, y el OXP, Nivin, ahí, en el círculo central, Kina, Kina por derecha, con Cavalindias, va trepando la U, por izquierda, va para adelante la U, insiste la U, así te va Cavalindias, Cavalindias para Novik, Novik, va por derecha, ahí tienes a Quintero, y vas por derecha, y está muy a Corso, la van por el medio, nomás, la tiene ahí, Jordan Nivin, Nivin, para Piro Quispe, que se ha retrasado, más en la jugada, la tiene, ahora sí, por derecha, Aldo Corso, Corso apóyate, Corso, van dos contra uno, y nadie se le acerca, la tiene Quispe, Quispe nuevamente atraviesa, con Quintero, y viene, un poco más atrás con Kina, que lo va a esforzado el pase, menos mal que llegó, pero finalmente, el lateral a favor del cuadro, el niño, errores, 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 y nada más que errores, en la transición de defensa, tal que con el cuadro, creen, ahora. Un pase muy dividido, que le daba a Melini o Kina, menos mal que llegó, se esforzó para llegar, barriéndose, ganó un lateral, el Deportivo Municipal, que le va a servir, para sacar al equipo, para tomar un respiro, para seguir aguantando, minuto 31, viene ganando, Deportivo Municipal de visita, no hay como, le pueda, hasta el momento, empatar Universitario de Deportivo. Se está repasando una jugada, en la que Corso, da una agarrón a Ovelar, y parecía penal, realmente una jugada polia, que se va a hablar, posiblemente, en análisis de la fecha, por lo pronto, la tiene bien K, ahí está Biblia, que hace rato no mencionábamos, a Meliica, buscándolo, al chiquitín, ligeros por derecha, Quintros en primera, para Corso, ahí está Corso, oh, la tiene Corso, Melián, Melián otra vez aparece, por fin, en el segundo tiempo, una llegada peligrosa, del pueblo crema, y Melián, como en el primer tiempo, diciendo, aquí estoy yo, over, clarita para la luz, primera llegada, del Universitario de Deportes, en el minuto 32, minuto 32, para recién ver, la primera llegada, de Universitario de Deportes, un gran, cambio, de orientación, de izquierda, derecha, la para muy bien, me parece que, Vilca, para que, Aldo Corso entre, apareció Melián, de nuevo, para quitarle, para quitarle el gol, y insistía, en el último, el corner, pero finalmente, despejado por la saga, de nuevo, hasta atrás, con Quiro Quispe, Quispe ahora va por izquierda, con Quim, con Cabanillas, ese blanco, y ya, esa franca, Cabanillas, que no ha pasado el ataque, Cabanillas, que parece que usted, la mejor en el centro, Cabanillas para Corso, del centro, ya está, atento Sarabia, atento Trejo, atenta a la saga, del cuadro de I, que no se complica, lo está buscando en salida, de Rodríguez, pero ahí está Cabanillas, que lo mueve a Rodríguez, y Cabanillas, que va a recuperarla, Cabanillas que la recupera, pero la recupera más, se la regala a Ovelar, ahí está Ovelar, rodeado con tres jugadores, y la juega bien para Rodríguez, Rodríguez, está en ataque, Rodríguez, va saliendo, Rodríguez, que aguanta la jugada, Rodríguez, que retrocede el galón, un poco más, el cuadro de I, ahora en pleno de I, juega de manera inteligente, ober el cuadro de I, no se complica, en el municipal, cuando la tiene, y la empieza a tocar a rotar, para enfriar, y desesperar a la defensa, Crema. Sí, como bien lo dice, toca ahí para enfriar, a Universitario de Deportes, entró muy bien Alexis Rodríguez, para ahí complicar a Cabanillas, ganarle la pelota, se apoyó muy bien con Roberto Ovelar, y Roberto Ovelar, temporizó muy bien, se las, bajó la pelota, hacia su propio campo, para ahí ir tocando, y enfriar un poco, del partido. Así es, hasta ahora, el cuadro de I, todos los que hemos comentado, ober, el cuadro de I, recuperó, y el cuadro de I, le siguió tocando, desde el municipal, latino de I, ober, que lo busca Rodríguez, la recupera, por fin, por fin la recupera, la U, y 84, el segundo tiempo, la tiene Carvalho, Carvalho que la juega, en la salida con Alonso, lentamente el cuadro de I, no tiene explosión, no tiene, por la lastima, el cuadro, al cuadro de la franja, se viene, no, y pegado más a izquierda, ahí está el apoyo de Polo, ahí está el apoyo de Milka, perdón, ahí está el apoyo de Cabanillas, y simplemente, no pregiere cambiar el lado por derecha, ya tiene Alonso, cerca del ciclo central, se apoya con Corzo, ahí está Corzo, Albuto Corzo, la larga para Quinteros, Quinteros con el cerro, a nadie, Thiago Cantoro, todavía no la toca, ober, lo que quiere decir, que no es un tema de delantero, ojo, es un tema de funcionamiento, que no genera, no ven como hacer jugadas de peligro, que puedan ser luchadas por los delanteros, por lo pronto, la tiene la U, ahí está pelicoteando el jugador Rodríguez, finalmente la ve la recupera, el árbitro deja jugar, había falta, no lo sabremos, pero finalmente la tiene Velar, o Velar se pega por la derecha, o Velar, insiste en hacer un juego ahí, va muy bien, Campeones con un man, lleva al piso, corte, arranca, saca chispas, hace ese choque, finalmente está Velar, pero ahí está Quino, un poco de experiencia, dice Quina, se tira al piso, o Velar, siga jugándole, insiste López, ahora va Piroquiste por derecha, Piroquiste por derecha, con quien, con Aldo Corso, que va a preparar, va a preparar Aldo Corso, 1 de 25 en el segundo tiempo, 0 a 1, cae el cuadro que es en el fundamental, 0 a 1, no es ningún tipo de respuesta, en esta noche, pero tiene para la quinta ficha, en la primera fensura, va a placa, va a placa Quinteros, quien tiene que la presión de Quindos, apóyate, pero quien lo apoya, ¿qué pasa por la espalda? por fin, la U, realmente, es un toque de funcionamiento, no, se duermen los jugadores, yo sé que yo no estoy en la cancha ahorita, pero la verdad que es desesperante, como los jugadores esperan, que alguien se acerque, con quien triangular, y no, no, no trasciende, viene el centro de Alejandro, se va a plantar, a 1, se pasa el balón, tiro de esquina a favor de la U, tiro de esquina a favor del segundo tiempo, mejor efectivo, y estuvo a los cabanillas, probablemente. Si Patrick, se detuvo el juego, al parecer hay un jugador tendido, del Deportivo Municipal, Deportivo Municipal, que va a realizar, otro dos variantes, me parece que están ya listos, para ingresar, Kevin Peña, y el otro es, Renato Espinosa, vamos a ver, por quien van a hacer los cambios. Estaremos atentos a los cambios, ahí está, parece que estaba sentido, Velar hace un rato, no será él, a quien están atendiendo, pero estaba sentido, en una jugada, que se haga contra Quina, efectivamente, o Velar está entendido, en el curso, el agotamiento, ingresó todo un partidazo. Sí, finalmente, es Roberto Velar, quien está atendido, en el campo, ingresó el cuerpo médico, para sacarlo en camilla, vemos, que lo están sacando, en camilla, al número 9, que marcó, el único, tanto de este partido, el séptimo gol, que tiene, en esta temporada, Roberto Velar. vamos a estar atentos, atentos, a lo que viene pasando, en el estadio monumental, partido que, cada vez falta menos, y cada vez, desespera más, a la hinchada, precisamente, Roberto Velar, Patrick, es quien va a salir, y va a ingresar, el 19, Renato Espinosa, otro que va a salir, es el, va a ingresar, es el número, va a salir, el número 8, y va a ingresar, el número 6, Kevin Peña, Peña, muy bien, sale Pérez García, perdón, y entra Peña, y sale el jugador, Matías Pérez García, amoestado, también, y ingresa, Kevin Peña, el número 6, perfecto, le daban 4 cambios, en el cuadro de él, y también, bueno, hay 3 cambios, en el cuadro, en el cuadro que, queda cada vez menos, se desespera, se impacienta, la gara, del estadio monumental, 0 a 1, no cae el cuadro crema, de local, un partido que, lo dijimos al comienzo, importantísimo, de local, no puedes perder, si tienes intenciones, de llevar, o pepear, por lo menos, un torneo, pero lo pronto, la U, se haría su segunda, de otra consecutiva, y Patrick, de local, no puedes perder, y tampoco, no puedes perder, dos partidos consecutivos, sin hacer, ningún gol, en los dos partidos, todo demora mucho, cuando pasaba, pasaba como dos minutos, sobre, y se sube más, el, y eso es lo que, la carga es llamando, el árbitro, si, el árbitro remarca, hace el gesto, de que están haciendo tiempo, una llamada, atención, para los del deportivo, y en el córner, las efectivas, cabanillas, le queda, ahí picando a Vilca, el despeje, de la saga, de la mente, nuevamente, las manos, mancitas, suavecito, el balón, para que sea, justamente, viviando de las filas, del encuentro, para que, va a salir larga, buscándolo aquí, ahora lo busca, a Espinoza, porque ya no es Tomelar, la tiene, la controla muy bien, el nueve, la tiene ahora Rodríguez, por derecho, el cuadro de Isla, retrocede, no se complica, no se apuran, están ganando el encuentro, y están con inteligencia, por el momento, la tiene Sarabia, Sarabia la va a jugar, justamente, con el jugador, recién ingresado, del cuadro de Isla, muy bien, Nobile, la recupera, muy bien, la te va a favor de la U, ya tiene, la va a jugar rápidamente, Cabanillas, Cabanillas atrás, ¿con quién? Con Quina, Quina que va a jugar, seguido con Alonso, el panuche, muy molesto, el técnico de la U, Over, va saliendo Alonso, la tiene por derecha, Aldito Corzo, Corzo, con Givin, va saliendo el cuadro clema, Allí está Quina, Quina por izquierda, Quina que se acuerda con Vilca, Vilca, pareciste por fin, va saliendo Pirofis, que va trepando el cuadro clema, para adelante el cuadro clema, Cabanillas, 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 hasta hace Cabanillas, por el amor de Dios, la pierde Cabanillas, ahora se ve el cuadro de Isla con la contra, cuidado, ahí está atento, menos mal que llegó, que llegó Quina, porque se venía, se venía con todo el cuadro de Isla, errores infantiles en ataque, va trepando el cuadro de Isla, ahora por derecha con Pinteros, este bien que, si tienen Pinteros, en México, si tienen Pinteros que pasa, si tienen Pinteros con el centro, se ven, finalmente lateral, a favor del abuso de ataque, que va a ser efectivo, maldito Corzo, ahí está el de Corzo, todo de la selección, se apoya con las, la pide de quien, 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 es el centro, la defensa, tres, muy sólido, en la saga central, fue un partido redondo, la saga central del cuadro de Isla. Si Patrick, minuto 40 del segundo tiempo, el partido ya está culminando, vemos que Universitario intenta, más con ganas que con fútbol, poca claridad para Universitario de Deportes, y se le acaba el tiempo. Seguramente, no le funciona ni un solo cambio, en este partido, acompaña un chino, la tiene Quinteros, quiere apoyarse con giving, nada, la recupera ahí, es un mejor partido, es un mejor partido, es un mejor partido, vamos nuevamente desde 0, una por izquierda, con Cabanillas, que tienen un centro, desde ahí, los centros jamás van a ser la, los centros tienen que tirarse, prácticamente, paralelo con la línea de salida, por el fondo, sin embargo, Cabanillas no tuvo ni un solo desborde, imagino que Santillán está lesionado, no sé, pero simplemente, un poco estuvo a nivel, recupera el cuadro de Dinn, la recupera el cuadro de Dinn, que tiene desde Ransbala Espinosa, y permite que el OU pueda retomar el ataque, la tiene ahí, en el ciclo central, Bunker, la pista, con Mobi, se asocia, Mobi, Krak, Bokita, Kira, va a la peristad de Cabanillas, está viste también por izquierda, Cabanillas refiere a ir por el centro, con giving, ahí es el jugador, pero Quispe ahora, va por derecha, con Chiquitín Quintero, derecha, Chiquitín Quintero, seguimiento del centro, Thiago Cantoro, que finalmente no llega, tiro de esquina a favor de la U, va a ser tiro de esquina a favor de Universitario de Deportes, y como bien dice, la pelotita parada, cuando no puede jugando, la pelotita parada puede ser una solución, falta fuerte, falta fuerte contra Jordan Dinn, tarjeta María, para quién, tarjeta María, para Emiliano Succi, es el tercer hombre amoestado, en el Deportivo Municipal, antes había el jugador, Matías Pérez, quien también ya salió de campo, perfecto, perfecto, cada vez queda menos, faltan solamente tres minutos para terminar el partido, tres minutos más los que puedan dar de aumento, que posiblemente sean unos tres a cinco minutos, porque han habido varios cambios, y sobre todo, bastante retraso, en realidad, si los encuentro, por lo pronto, tiro líder a favor de la U, peligroso, ahí está Cabanillas, también está no vigente al balón, vamos a ver si ahora sí, vamos a ver si ahora sí, la pelota verdad marca de diferencia, ahí están atentos, Salón, atento Quina, también está atento Cantoro, y en el centro de Hernán Nó, y finalmente, tiro de esquina a favor, del cuadro Crema, ahora el tiro de esquina, se ha ejecutado por Cabanillas, probablemente, muy bien la saga, Obra, punto en alto, para la saga del cuadro de I, tanto Trejo como Sarabia, uno de los puntos fuertes, de la defensa de municipales, Sarabia y Trejo, ambos sacaron de todo, sacaron de todo esta noche, está acariciando, ahí Obra en el área, mucha caricia, mucho contacto, López, amenaza, pero no saca ningún tipo de tarjeta, viene Cabanillas con un seto Cabanillas, qué mal le pegó a la pelota Cabanillas, no puede ser así, qué mal le pegó Cabanillas a la pelota, recupera justamente la U, la tiene Cabanillas, queda abajo en el centro, ¿por qué? con Jordan Gibby, Gibby por derecha con Piero Quispe, ahí está Quispe, aquí está por derecha, todos están en esta zona de área, ahí viene el centro buscando, Alonso, le queda Chiquitín Quintero, ahí está Chiquitín Quintero, no sé, el juez de juego a favor del cuadro de I, la juez de Wien y la marca, finalmente levante el banderín, y las intenciones y emociones cremas, quedan en nada, la over, minuto 44, el segundo. Mariana, Mariana Atino, la juez de línea, quien cobra el offside, a Chiquitín Quintero, minuto 44, y sin ideas universitario de deportes, muy complicado, el partido para universitario de deportes, faltando tan poco. Oye, qué tal el encontrón entre Sarabia y Alonso, parecía la UFC ese encuentro, si hubiese VAR, si hubiesen ido los dos. Se encontraron dos hombres rudos. Así es, así es, por lo pronto, saca larga Melián, ahí la tiene Rodríguez, Rodríguez, que no va a pasar, justamente Alonso, Alonso va por derecha, recibe un Quintero, Quintero de uno, para que salga la luz, con Piero Quispe, la tiene Piero Quispe buscando, larga Quintero, porque tan larga, digo yo, ahí la tiene el rebote, Pilca, ahí está Vilca, pasa Vilca, no pasa nada, no pasa nada, bien parado está Baciucci, insiste el cuadro de I, ahora por derecha con Medina, Medina la bombea, para que pueda salir con su compañero, pero finalmente la va a recuperar, la U, sí, le recupera la U con Cabanillas, falta, falta antes, una falta que no le gusta, la alterna de Componucci, Rodríguez, se queda atendido en el piso, y le han dado seis minutos adicionales, over, seis minutos. Seis minutos más, lo que ha añadido el cuarto árbitro, Fernando Olegario, esta noche, otro de los puntos muy altos de Deportivo Municipal, es Emiliano Succi, que ha quitado de todo en ese medio campo. La verdad que partido redondo para Municipal, picos en alto, y la verdad que interesante lo que planteó el técnico Lissi en este encuentro, que claro, terminaste con el gol al comienzo, ¿no? Básicamente saliste de Camerín ganando ya 1-0, y eso también fue muy difícil para el cuadro Crema, y muy favorable para el cuadro Edil, que esta noche, como hemos dicho, juega de color amarillo, insiste la salida con Sarabia, la tiene el central del cuadro Edil, el otro Espinosa que quiere protegerla, y lo hace muy bien, va a recuperar la vida, ahora sí, y lo que usted lo procedió, la tiene Alonso, Alonso con Guini, viene nuevamente con Alonso, Alonso la empuje, la gente empuje, el monumental estalla, tiene que le llevo allá por adelante, pero no encuentra forma, no encuentra cómo, ahí justamente, festicula el docorso, porque no encuentra a sus compañeros, no hay movilidad, todos muy estáticos, no hay para aquí, no hay para allá, finalmente retrocede, nuevamente con Alonso, Alonso con Quina, Quina va por izquierda, con Quina, con Cabanillas, como ustedes saben, Pastre, Parque, Cabanillas, ahí la tiene Cabanillas, para ver el centro, despejados y hacen grandes a los centrales, el pobre Edín, la recupera nuevamente con Alonso, Alonso, por derecha con Quispe, ahí está Quispe, que se va a meter el centro, Quispe que la juega, con nadie, porque está la defensa antes, la recupera nuevamente, la Uy, salió muy mal, el central Edín, ahí lo tiene, la tiene que el toro, se tiraba al piso, pero salía Melián, finalmente fuera de juego, fuera de juego cuando parecía, que podía generar peligro esta jugada. Se jugó la vida ahí, Diego Melián, felizmente cobró, la señorita Mariana Aquino, el fuera de juego para Federico Alonso, ahí se ve como universitario de deportes, muy desordenado en el ataque, trata de ganarlo más que, con ganas que con fútbol. Se metió el club Alonso, por eso lo confundí con Cantoro, que finalmente, nunca lo mencionamos, no tocó la pelota Cantoro, pero como lo hemos dicho, no por culpa del delantero, simplemente porque el equipo no está funcionando, no está generando, entonces no es solamente tirar noves, si ya es la culpa de un delantero, es el equipo que no está funcionando, y eso es mano de técnico, eso es mano del compañero, así que por el momento del encuentro, cuando se han cumplido ya, tres minutos de lo que se dieron, así que solamente quedan tres que jugar, y sigue ganando municipal, uno a cero en esta noche monumental, una noche que la tribuna se está cansando, totalmente impaciente, va a sacar a Melián Larraga, buscando a la espinosa. Una noche muy agria para Universitario de Deportes, y el Deportivo Municipal que va a quemar los cambios, va a entrar Fabricio Rojas, número 26, y va a salir Coco Bazán. Ajá, perfecto, justamente ahora va a salir el balón, y todavía no se venga el cambio, ahora puede entrar el cobre de Dill, y ahí está, justamente la cerrada a favor de la U, va a sacar rápidamente a Grotorso, Corso con quién, con Quispe, Quispe se apoya en Quina, va trepando la U, a ver si es la última que le queda al cuadro Cregma, insiste por izquierda con Cabanillas, Cabanillas que no pasó hasta ahora, no desbordó, la tiene Vilca, que entró muy, con muy poco en el segundo tiempo, y Ving, Ving con Alonso, en el círculo central la U, solamente va para atrás, no puede ir el ataque, no prospera para adelante, ahí le busca Corso, quién, el chiquitín Quinteros, que se termina tirando a la piscina, y, 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 falta, falta a favor del cuadro Cregma, falta peligroso, Derriar Toto a favor de Gabú, esta puede ser la jugada, Over, esta puede ser la jugada que esperaban los hinchas, para por lo menos, salvar el empate, en esta noche, de movimentar, que parecía cálida, y terminó siendo más fría de lo pensado, Over. si, cuando no, si no puedes ganarlo, tampoco no lo pierdas, así como dicen, la, la famosa frase, Universitario, que sumaría en su segunda derrota, y que la próxima semana, visita a, a Cienciano, en el Cusco, el domingo 7, tres y media de la tarde, un difícil revay, que le toca a Universitario de Deportes. Over, y subió Carvalho a cabecear, eh, subió Carvalho a cabecear, se viene a la U con toda la vida, en el centro de Novi, la vida en el centro de Novi, la despeca, le queda el balón aquí, ay, Dios mío, ay, Dios mío, cosa, patear así, pero que ven mis ojos, Over, pero que ven mis ojos, Jordan Diby, la mandó a la luna, un último salto a los extremos, y mete nuevamente un compaso al aire, no se puede creer, Over. Qué partido de Universitario de Deportes, ya sin idea, ya falta, eh, pocos segundos para que acabe, Jordan Diby, eh, desperdició, una posibilidad para poder empatar, cuando subía a Carvalho, la mandó al aire, la mandó al cielo, la mandó a la críster a norte. 30 segundos y termina, 30 segundos y la tiene el cuadro de Hilton Medina, Medina para Sarabia, Sarabia que lleva un vaso, que le se da la vida a Rodríguez, y a él le iba a caer el balón, la recupera Novi, esta puede ser la última, quedan 20 segundos, la tiene Alonso, Alonso la juega con 51-52, que de primera la juega para Aldo Corso, fuerza, que no va a llegar, a dar ese rápido, la de la favor de la U, va a ser el objetivo justamente Aldo Corso, y un, un, un problema, porque había dos balones, finalmente la tiene ahí, Quispe, Quisco para Alonso, Alonso para Kirin, Aquina va por izquierda con Cavalillas, que no pasó en todo el partido, y le hacen mal el pase para Corlo, señores, es mejor que para la gente de la U, el partido termine ahora, porque realmente, así jueguen dos horas más, no van a hacer gol, la tiene Quina, Quina, la tiene Chiquitín, Quintero, Quintero, apóyate por derecha, ahí está justamente, Quiero Quispe, Quispe para Corso, Corso, no de la Daria, Corso que va a desbordar, Corso que va a pasar, Corso, y nadie lo va a apoyar, Over, nadie lo va a apoyar, lo encierran dos, y nadie se le acercó, nadie se le acercó, falta finalmente, sí, falta, falta, y la última jugada, cuando ya se cumplieron los seis minutos, muy aislado, Aldo Corso, de sus demás compañeros, intentó él, por su cuenta, ganó una falta, que va a ser la última, va a ser la última, van a subir todos, sube Carvalho, la última jugada, para el universitario, de por su cuenta, nuevamente, sube Carvalho, sube Carvalho, sube hasta Compañucci, sube, viene el centro de Novi, desde el centro, bombeado, buscando, Aldo Corso, y el balón, por encima, cuando en estos momentos, sí, el árbitro López, va a pedir el balón, va a pedir el balón, y va a picar el final, del que ha sido, se acabó, se acabó, triunfo, por el cuadro Edil, un gol que llegó, de los primeros míos, por un error, garrafal de Jacob, que debutaba, pero que después, sostuvo, de forma ordenada, con picos bastante altos, en defensa, sostuvo el partido, y aún, no pudo, hacerle daño, y en el primer tiempo, tuvo más ocasiones, se encontró a Melián, como gran escogio, y en el segundo tiempo, oiga, con la sola jugada, de ataque, los cambios, fueron bien, y simplemente, el problema, no son nombres, el problema, es funcionamiento, es el equipo, que no está respondiendo, así que habrá que ver, qué es lo que pasa, con una U, que en vez, me atrevo a decir, que, solo le queda jugar, para sumar en acumulado, y tratar de lograr, campeonato internacional, mucho más, así que, Oler, dime tú, la figura del encuentro, para ti, a ver, la figura, del encuentro, es Roberto, de la, siempre en un partido, lo que manda, es el gol, y esta noche, Roberto, hizo el único, y el único, y solitario, gol, del partido, además, sí, y, en segundo puesto, estaría, Diego Melián, que si no fuera por él, el partido, quedaría, un poco, daría un poco más de goles, porque se quitó, muchos gritos de gol, a universitario, de deportes, mención honrosa, también, para Emiliano Cucci, que quitó de todo, ahí, en el medio campo, así es, y si hubiera que mencionar, a un jugador de la U, ¿a quién mencionarías? Si es que, tendría que mencionar, algo positivo, de universitario, de deportes, más allá, de los jugadores, sería la hinchada, que hizo su trabajo, llenó el estadio, pero lamentablemente, no encontró respuesta, en los jugadores, ni en el comando técnico, mal con Manucci, mal debut, como tú lo repetías, de Jacob, mal replanteo, también, del entrenador, y, no es una noche bonita, para el hincha, que se toma, que hace el esfuerzo, de llenar el monumental, y, y se, y se, se topa con esto, con un equipo, que no, que no tiene idea, de juego, eh, que no responde, que lleva, dos partidos, eh, sin ganar, me parece, que le está, está pasando factura, la ausencia, de, de un delantero, le está pasando factura, en la ausencia, eh, de Valera. Así es, así es, ha sido bastante diplomático, realmente, eh, coincido contigo, en lo que has dicho, coincido contigo, el que, vea, ha sido la figura, en que, en el segundo, en el segundo escalón, lo ponemos a Melián, por lo que atajó, sobre todo el primer tiempo, y sí, en la U, cuesta mucho, encontrar a un jugador, que ha estado, muy en rendimiento, quizá, el que más propuso, por momentos, entre Tintero y Polo, por citar un nombre, pero igual, lejos del nivel, que les conocemos. Así que, finalmente, aplausos, para lo que ha sido, el cuadro de Municipal, se dio a un gran triunfo, y aprovechó, la que tenía que aprovechar, y después, mantuvo el orden. Así que, mi estimado Omer, estaremos atentos, a lo que pase, en la fecha, y como siempre, unirnos a este deporte, que es una pasión, que nos une, realmente. Así que, si estás de acuerdo conmigo, procedemos a dar, despedir esa transmisión, ha sido una linda noche, de fútbol, compartirla contigo, amigo, compartirla con los que me están, con acompañado, y nada, próximos, a futuras transmisiones, que estaremos también comunicando. Un fuerte abrazo a todos, esto fue Dame Más Fútbol, en la quinta fecha, del torneo clausura. Triunfo, de visita, del cuadro, de Deportivo Municipal, sobre la U. Un fuerte abrazo a Uweb, un fuerte abrazo a todos, muy buenas noches.